SER PODCAST En la cadena SER El larguero con Manu Carreño Pues muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos al larguero de la cadena SER Estamos pendientes, como le decía ahora mismo Aymar Bretos En el cierre de hora 25 de lo que está pasando en las afueras del estadio en Yaundé En la capital de Camerún, donde ha terminado hace nada el Camerún Islas Comoras De la Copa África, partido de octavos de final, ha ganado Camerún 2-1 Pero eso es lo de menos, lo demás es lo que ha pasado fuera Al parecer una avalancha de aficionados Algo que suele ser habitual también en este tipo de compromisos Y en este tipo de estadios y de localizaciones Donde miles y miles de personas se avalanchan a la puerta Incluso sin entrada para querer entrar Ahora mismo, según informa Associated Press, hay 40 heridos y 6 muertos a esta hora Enseguida ampliamos esta información En un día en el que se ha presentado el documental sobre el Cholo Simeone Después de un fin de semana en el que sufrió Y de qué manera el Atlético de Madrid para ganar 3-2 al Valencia, 10 años del Cholo Enseguida os hablamos de esta serie, de este documental En el día en el que el Cholo Simeone ha dicho Pues algún día tendré que irme Todo lo que empieza, acaba Pues sí Pero enseguida estamos con gente que conoce muy bien al Cholo Simeone Por supuesto tenemos Sanedrín de futbolistas Y luego hablaremos con Kiko Narváez, Álvaro Benito, Gustavo López y Raúl Ruiz De este asunto del Cholo y de la lesión de Ansu Fati No ve claro el futbolista pasar por el quirófano Y enseguida contaremos la última hora de la lesión del jugador del Barça Que ha vuelto a recaer Mejor pinta parece que tiene lo de Karim Benzema Como contó ayer aquí en la SER Javier Raez No hay rotura, se queda en contractura Y todo apunta a que podrá estar incluso en el partido de Copa Contra el Atlético de Bilbao En mercado de fichaje, Reinil lo mandaba Lateral zurdo del Lille, a punto de fichar por el Atlético Y Martial nos cuenta Santi Ortega Muy cerca de fichar por el Sevilla Ha habido hoy dos partidos de segunda división Real Sociedad B1, Cartagena 2 Y acaba de terminar el Almería 0 e Ibar 2 Empatan a puntos Almería y Ibar en la cabeza de la tabla Y a dos de esos dos equipos El Valladolid Y fuera del fútbol, en un rato arranca el partido de Rafa Nadal Para meterse en semis Luego nos lo cuenta Miguel Ángel Zubiarraín Pero con permiso de todos estos protagonistas La gran protagonista del fin de semana ha sido Virginia Torrecilla 683 días después Ha vuelto a jugar Y eso que los médicos después del tumor cerebral le dijeron Lo importante es tu vida Seguramente no vuelvas a jugar al fútbol Bueno, pues ayer en la final de la Supercopa de España Femenina Ganó el Barça La imagen ha sido todas las jugadoras del Barça Manteando a Virginia Torrecilla Que ayer, a cinco minutos para que terminara el partido Volvía a sentirse futbolista Y en el momento, ahora sí, en el que se produce la gran noticia Que tanto tiempo llevábamos esperando El momento del abrazo De Silvia Meseguer Que abandona el terreno de juego Y vuelve 683 días después Virginia Torrecilla Y a estar en un campo de juego Mucho ha llovido Desde el pasado 8 de marzo de 2020 Una fiesta conjunta El Barça celebra el título Empiezan a mantear El Barça mantea a Virginia Torrecilla En el centro del campo Esto deja a las claras Ver cómo es el fútbol femenino de nuestro país Esto es una imagen fundamental Es increíble, fantástica Un momento para el recuerdo Virginia Torrecilla, muy buenas Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Esperabas tanto eco, tanta repercusión? Bueno, nada Nunca me he desimaginado todo lo que pasó ayer ¿Has visto la foto? Que es una foto que ha visto todo el mundo Y que seguramente ha tenido más repercusión Que incluso la Supercopa Y el título que ganó el Barça, ¿no? Totalmente de acuerdo Al final creo que Después de la Supercopa Lo que ha contado del final de más Ni el resultado ni nada Ha sido el deporte El que ha ganado Personalmente lo de la superioridad Y todo lo del cáncer Y que un equipo como es el Barça Un equipo rival que te gana una final así Te tenga en cuenta por encima de todo Oye, ¿estaba pactado algo? ¿O tú sospechabas algo? ¿Te imaginabas que podía pasar algo así? Nada No, no, no puede decir eso nadie Yo jamás en la vida me hubiese imaginado Ni mi redebuto así Ni perder ese partido como lo perdimos Y mucho menos que después de perderlos El equipo rival me mate de esa manera Jamás, nunca me hubiese imaginado ¿Cómo fue ese momento? ¿Terminaba el partido y ves que ya van a por ti? ¿O cómo fue ese momento cuando ves que van todas las jugadoras del Barça en tu busca? Pues el momento fue Acaba el partido y abrazo a una compañera del equipo contrario Y de repente me encuentro con Irene Paredes Con Mel y demás abrazándome Y de un momento a otro estoy en el cielo saltando Sí, me estaban preguntando que si escuchaba algo La gente como me chillaba Yo no escuchaba nada Yo solamente era en ese momento consciente De que me estaba manteniendo el equipo rival Fue algo increíble, ¿no? Increíble, por ejemplo, también Y lo contaste luego tú Lo de Caroline Hansen, ¿no? La jugadora noruega del Barça Además, la MVP, la mejor jugadora Que, como pusiste en Twitter Ella no te conocía de nada, ¿no? Cuando tú enfermaste y te diagnostican ese tumor cerebral Ella no te conoce de nada Pero te manda un mensaje muy cariñoso Que a ti te dejó huella, ¿no? Totalmente Creo que era su primer año en España Yo había jugado contra ella y demás Pero nada, es que no nos conocíamos de nada Y enfermé Y recuerdo perfectamente cuando me escribió un mensaje Por Instagram Y me dijo eso, ¿no? Me dijo que Que Me esperaba en los terrenos de juego Y que estuve tranquila Que te diría Muy bien Y yo le contesté Y dije, claro que sí Dentro de poco estaré allí Estaremos en el terreno de juego Y Casualidad de la vida Mi primer partido Después de todo Mi redebut Es contra ella, ¿no? Increíble Pero ella como persona Las declaraciones que Que hizo después del partido Y demás Creo que Que eso es de admirar Totalmente ¿Qué le dijiste? ¿O qué te dijo ella? Después de esa cita que teníais De venga, nos veremos en un campo Cuando ayer os visteis ¿Te dijo algo ella a ti? ¿O tú a ella? Claro que sí Acabó el partido Y lo primero que hizo fue abrazarme Y decirme que Que estaba muy feliz De que estuviese aquí a día de hoy Y me tocó Obviamente me tocó Por haberme escrito Hace dos años Y sobre todo Por luego llegar A cuando le den El tráfico de MVP Tienen que dar las declaraciones Y decir que Ese premio Es donde había sido para mí ¿No? Eso dice mucho de una persona Y de verdad Con todo mi cariño Y todo mi aprecio Es una persona admirable Desde luego Detallazo de la Noruega De Hansen Y también de todo el Barça Que fue espectacular Recuerdo cuando Estabas en plena travesía Del desierto Que estabas en plena lucha Metida con médico y tal Que una vez hablamos contigo También aquí en El Larguero Y que nos decías Estoy segura De que voy a salir Y estoy recibiendo mucho apoyo Mucho ánimo Y volveré a jugar ¿Qué sentiste ayer? Al margen de lo que pasó luego Cuando termina el partido Y te mantean todas y tal De esa imagen Que ya es una imagen Que pasará A la historia del fútbol Pero cuando tú volviste A saltar al campo ¿Qué sentiste? Tuve muchísimas emociones ¿No? Ya en el momento En el que mi Entrador me dice Que caliente Que iba a salir Para mí Fue algo increíble Yo sabía que estaba En la convocatoria Pero jamás me hubiese imaginado El poder salir allí ¿De quién te acordaste Sobre todo? Pues si te digo La verdad Siempre Siempre me acuerdo De mis padres De mi familia De los seres Que han estado Conmigo en todo proceso Y bueno Hacerlo lo mejor posible Para que estén Orgullosos de mí Lo estarán Seguro Dicho lo dicho Virginia Tendrá que haber revancha Dentro de poco Con el Barça ¿No? Esto no puede quedar así Bueno Al final El Barça Es el equipo rival Uno de los mejores equipos El mundo Y obviamente Tendremos que Trabajar Para mejorar Y que eso nos vuelva a pasar Y sobre todo Para seguir creciendo Como club Y como equipo Desde luego La última Y te dejamos Virginia Que nos encantaría Que vinieras por aquí un día Y que hablásemos Tranquilamente contigo Que tenemos seguramente Muchas cosas Que hablar contigo Y que te gustará contarnos Pero ahora mismo Seguramente haya personas Seguramente no Seguro que hay personas Que están pasando Por lo que tú has pasado Hace unos meses Y probablemente Algunas te escuchan Ahora el larguero ¿Les quieres decir algo? Porque tú me acuerdo En aquellos momentos duros Con el tratamiento Con todo lo que te estaba sometiendo Con la quimio Bueno Has demostrado que se sale Y que luchando Y con los médicos Seguramente hay alguien Ahora como tú Que esté diciendo Joder Tengo que salir Tú has demostrado que se puede ¿Te gustaría decirle algo A esas personas Que tal vez ahora Te estén escuchando En una situación parecida A la que tú has pasado? Claro que sí Me encantaría Demostrarle A todas aquellas personas Que están pasando Por momentos muy Muy duros En su vida Ya sea por familiares O por sí mismos Que luchen Que no agachen la cabeza Que sigan El viaje Que tengan que hacer Que obviamente El camino es largo El duro Pero que vale la pena Después de De todo Yo jamás Hubiese imaginado Que después de dos años Estaría aquí Sana Redutando conmiguito Y viniendo a todo el mundo Conmigo Así que de verdad De todo corazón Fuerza Y a por todas Siempre Seguro que te harán caso Bueno A ti te llegaron a decir Que seguramente No volverías a jugar Totalmente A mí Lo primero que me dicen Obviamente Es que No volveré a jugar A fútbol A nivel profesional Que volveré a jugar Pero no No en primera división Porque claro Tendría Efectos secundarios Que me harían Que me harían Mucha falta Para el día de mañana Y gracias Menos mal De todo Lo que hice Y salió todo bien No me fue su factura En nada Desde luego Así lo demostraste Así te hemos vuelto A ver vestida de corto Y me imagino Que ya con ganas De jugar más minutos Y de tener más minutos En el siguiente partido Claro que sí Pero soy muy consciente Estoy Deseando obviamente Tener minutos Con el equipo Pero soy consciente De dónde estoy En qué momento estoy Y tengo que seguir trabajando Para ganarme el apurso Y sobre todo Para seguirme jugando Que obviamente No estoy en mi nivel Eso tiene que ser Muy claro Claro Eso está claro Virginia Torrecilla Te mandamos un besazo Eres un ejemplo Para muchas Y para muchos Y te damos la enhorabuena Por esa vuelta Y por esa imagen Tan espectacular Con ese gran detalle Que tuvo el Barça Que fue a la postre El campeón Las campeonas De la Supercopa de España Pues nada Te esperamos aquí Cuando quieras Así que será un placer Hablar contigo De fútbol Y de la vida en general Cuídate mucho Y enhorabuena Muchísimas gracias Y nada Que muchísimas gracias Por estar siempre pendiente de mí Un besito Gracias Virginia Un beso Adiós Chao 11 y 42 Una menos en Canarias Un lujo abrir el larguero Con Virginia Torrecilla Enseguida vendrán Kiko Narváez Álvaro Benito Raúl Ruiz Y Gustavo López Bueno Gustavo López Ya está por aquí Hola Gus Muy buenas ¿Qué tal Manu? Muy buenas Tenemos que hablar Del documental del Cholo Enseguida vamos a contaros Lo más destacado De este documental Que coincide con los 10 años Del Cholo Simeón En el Atlético de Madrid Y en el fútbol español Como entrenador Pero estamos pendientes De lo que pasa en Camerún Y tenemos noticias De última hora ¿Qué más se sabe? José David Palacio Hola Sí ¿Qué tal? Muy buenas Manu Pues al menos 6 muertos 6 personas muertas Antes de ese comienzo Del partido entre Camerún Y Islas Comoras El partido de octavos De final de la Copa África Que finalmente se ha llevado Camerún La anfitriona del torneo Y es que ha habido Una estampida Antes de entrar al estadio Es verdad que Está ocurriendo En los partidos de Camerún Que es la única selección En la que puede entrar Más del 80% O al menos el 80% De la capacidad del estadio Para el resto de los partidos El aforo es mucho más limitado Es la mitad del aforo Al 50% Pero están teniendo Muchos problemas Para que vaya gente Pero con la afición De Camerún Se han hecho excepciones Por ejemplo Que se ha rebajado La jornada laboral De los aficionados Cameruneses Para que pudieran ir Al partido Hoy lo que ha ocurrido Es que cuando se ha iniciado El partido Ya la gente Entraba sin ningún tipo De seguridad Hay vídeos en los que se ve Cómo están pasando Decenas de personas Por una valla Y ahí pues se ha producido Todo Como veíamos también Imágenes que están colgadas En Twitter De diversos periodistas De Camerún Cómo están tirados En el suelo Muchos aficionados Les tienen que estar Haciendo el boca a boca La respiración asistida Porque estaban tirados Directamente en el suelo Y se habla ahora mismo De seis personas muertas Lo confirma también La radio y televisión De Camerún Al menos Cuarenta personas heridas Que han ido a un hospital Pero están diciendo también Que están acogiendo A más personas heridas En otros hospitales cercanos En lo que ha ocurrido En Yaoundé En la capital de Camerún En el estadio Olembe Donde se ha producido Ese partido De octavos de final Entre Camerún Islas Comoras Acabamos de hablar Con un jugador De Islas Comoras Sí Hace apenas diez minutos Conversación con el larguero De la cadena SER De Abdullah Rafidine Es futbolista De Islas Comores Jugó en el Cádiz Entre los años 2016 y 2018 ¿Dónde estás ahora mismo? Ahora mismo Estoy cerca del autobús ¿Qué sabéis vosotros? ¿Os han dicho algo? Sí Poco Pero Escuchando jugadores Que hablan de eso Que ha tenido muerto Pero no sé Camerún O Comoros Pero Eso es No está bien Para el fútbol Porque el fútbol Normalmente es Es la fiesta Y no debe ser eso Para una fiesta así ¿Cuándo te has enterado De que ha habido Un estampillo Y por lo tanto Muertos? Después La partida Cuando hemos terminado La partida Hemos entrado En el vestuario Hemos entendido Eso Que Ha tenido Muerto Pero no sé Si es verdad o no Pero Me ha confirmado Que sí Es una pena Es una pena Es una pena Desde luego Cualquier novedad Lo ampliamos Está Palacio y Álvaro Venido pendientes De esa noticia Seis muertos Lo cojonudo de todo esto Es que se ha producido Al inicio del partido Esta avalancha Y que no pasa nada Lo importante es que El show debe continuar Que continúe el partido Y ya está Bueno Seis muertos En esa avalancha A las afueras del estadio Hasta luego Palacio Hasta luego Álvaro La madrugada del martes Al miércoles Se estrena El documental Sobre la vida del cholo Simeone Vivir partido a partido Sobre los 10 años De cholismo En el Atlético de Madrid Cuando tenía la pelota Era inteligente Para jugar también Quiere ir a más Ir a más Ir a más siempre You're gonna have a player That doesn't ever give up Si quería pelear con todo Hemos tenido nuestra diferencia Las patadas que me pegaba Era increíble Lo que pasa en el campo Se queda en el campo Se confundió Sabía lo que había hecho Lo tengo que mirar todo Es un gran papá Súper orgulloso Desde los 5 Como decís siempre vos Por ti o por ti Nada más Es que la vida es así Yo puedo estar más o menos De acuerdo Pero por eso hay un entrenador Que es el que manda Que no nos entrenamos Por la prensa Que eres nuestro líder Cuando hablemos de Lisboa Pues siempre me tendrá Acordándose de mi madre De mi padre Mi hijo es 100% fútbol Todo el día está viendo partidos Vive por y para el fútbol Me gusta tanto esto Que te hace ser obsesivo Como la oportunidad De ser campeón Y ahí la gente cree Vieron todas las fotos Esas de ustedes De cada uno de ustedes Y ahí vos salías a la cancha Así Estaba listo para salirse Y matar a alguien Yo soy lo que ves Mi cara habla Mis ojos hablan Y no tengo miedo Es el tráiler De este documental Que resume la carrera del Cholo Como jugador Como entrenador Incluso su vida personal Es algo muy poco habitual Que el Cholo Simeone Haya abierto las puertas De su casa Para ver cómo es también La otra cara del Cholo La cara del Cholo Familiar Padre Marido Hermano Porque la del futbolista La conocemos Y la del entrenador también Aunque hay cosas Que se cuentan Que seguramente No sabíamos Hasta que vayamos A ver este documental Y si se ha hecho Este documental Buena parte de culpa Es por el comentarista De aquí De la cadena SER Que conoce muy bien Al Cholo Simeone Y que ha estado Trabajando en esto ¿Cuánto tiempo, Gustavo? Pues casi un año Casi un año Es que decimos Se estrena mañana La madrugada El martes del miércoles Te lo ves en un momento Metes en vena Y te va a encantar Pero ha costado Lo suyo hacerlo ¿Verdad? Pues un anito Sí Porque bueno Se tenía que coincidir Con la fecha De otros futbolistas Ex futbolistas Ex compañeros Entrenadores No era sencillo Porque por ejemplo Cuando hicimos Lo de Pep Guardiola Ya había pasado Las vacaciones Y prácticamente Estaban en En la pretemporada Cuando vino Lo de Mourinho Lo mismo Que justo nos coge Viajando prácticamente A Roma Cuando ficha Por la Roma Y así Un montón De situaciones Que era Te llamaban por teléfono Y te decían Bueno Mañana tenés un vuelo A Roma O mañana tenés un vuelo A Londres O mañana tenés un vuelo A Manchester Para salir Porque sale al final Adelante Lo de Mourinho Lo de Guardiola Lo de Ronaldo Y todo eso Recuerdo que Antes de verano Me llamó un día Gustavo Y me dice Oye Manu Esto Se puede contar No hay ningún secreto Entre tú y yo Igual hay algún día Que en el larguero No puedo estar O algún día Que igual ya he hablado Con Dani Garrido Igual algún día En el carrusel Porque Mira Estamos preparando esto Y me va a tocar Hacer algún viaje Ni te preocupes Pero claro Luego ya Nos vimos unas semanas después Y cuando me contó La lista de todo Dios Con perdón Que iba a estar en el documental Dijo Hostia Pensé que era bueno Gustavo Pero no tanto O sea ¿Alguien ha dicho que no En el mundo del fútbol? Porque están todos Desde Messi Beckham Guardiola Mourinho O sea Todos quieren hablar Del fenómeno Cuando Se elaboró O elaboraron Mejor dicho La lista Se fue llamando La productora No es mi caso Sino la productora Uno por uno Y los que Estaban en esa lista La mayoría Dijeron que sí Estás hablando de Messi De Ronaldo Nazario De Cristiano Ronaldo De Beckham Sí Beckham De Guardiola De Mourinho Y bueno Todos los jugadores Del Atlético de Madrid Y de Sergio Ramos También Y nadie dijo que no Había que coordinar Muy bien los tiempos Y el que quiso estar Estuvo Y el que no quiso estar Más allá de que se le llamó Es porque realmente no querían ¿Se puede decir el nombre De uno que dijo que no? ¿O es mejor no decirlo? No No porque los que quisieron estar Estaban Y están Y lo verás No la verdad que es increíble O sea Todo el mundo Y luego Gustavo Su parte personal Porque estamos hablando De nombres propios De estrellas del fútbol Que han coincidido con él En los banquillos En los terrenos de juego Pero luego está su parte familiar Que es muy poco da Abrir esa puerta Al cholo ¿No? Vos fijate que hay Cosas que el cholo No transija Y una es el vestuario Que no se pudo entrar En ningún momento Ahí Y otra es su casa Su familia Su familia Sus amigos Sus intimidades Y él desnuda Su propio vestuario Exactamente Él desnuda todo eso Él se desnuda por completo En este documental Lo invisible Es lo que van a ver En este documental Porque muchas veces Vemos documentales Es de gente élite De gente triunfadora De gente que lo ha ganado todo Y vemos solamente Lo que es fútbol O lo que es En el tenis O en el baloncesto Pero en este caso En fútbol Y vemos cómo hace Una charla técnica Vemos cómo diagrama un partido Cómo anima a los futbolistas Cómo los motiva En este documental Aparte de eso También hay muchas cosas Del cholo más cercano Del cholo más amigo Del cholo más familiero Del cholo con sus amigos Con sus hijos De cómo sus hijos También hay cosas Que le critican A Diego Pablo Simeone De cómo es como padre Ahora vamos a escuchar Alguna de ellas Vamos a poner algún extracto De este pedazo de documental La última Y saludo ya A nuestros dos Siguientes protagonistas En el larguero Pero me decía hoy un amigo Seguro que se llega a perder Con el Valencia El otro día 02 Se había aplazado No No, no No, no Porque ya estaba todo organizado Ni de coña Por ahí iría con otro humor No, porque hoy yo Cuando lo vi Que lo vi temprano Y eso para hablar un poquito Hubiera ido con otra cara Pero hubiera ido Claro Le digo Estás sonriente Estás feliz Se te ve los brillos En los ojos Así que bueno Será una buena Rueda de prensa virtual Como le hicimos hoy En el hotel Pero sí estaba Estaba pletórico Porque se necesitaba ese triunfo Están también con nosotros En el larguero La parte de la producción Ejecutiva de este documental Que se emite en Amazon Pero tenemos la parte De la producción Que son David Quintana Y Toni Muñoz Que están por ahí los dos Hola David Muy buenas Hola, buenas noches a todos ¿Cómo estás? Bien, bien La verdad es que El sábado Sufrimos mucho con el partido A que sí A que no era lo mismo Presentarlo con 0-2 Que con 3-2 No era lo mismo No, no, no Yo llevo siendo Hincha del Atlético Durante un año Y la verdad es que Es una experiencia Que no se la recomienda nadie Está por ahí también Toni Muñoz Hola Toni Muy buenas Hola Manu Muy buenas Respiraste más tranquilo Con el tercero ¿No? Con el 3-2 Hombre, siempre que se gana Se respire Más con el cholo Lo que pasa es que sufrimos Los atléticos Me gusta sufrir Claro, claro Está claro Y este año más que ninguno Oye, porque La pregunta que se hacen muchos Sobre todo aficionados del Atlético ¿Por qué aceptó el cholo? Todo esto que ha contado Gustavo Su parte futbolística Pero luego la parte personal ¿Por qué dijo el cholo? Venga, ok Bueno, yo creo que Al final Era Era tocar la fibra De Diego En un momento determinado De su vida Y en el tema personal Deportivo Yo creo que Él se vio Que era el momento Idóneo Y con las personas Que íbamos a estar Detrás del documental Por esa confianza Y esa seguridad Que le daban a él De que Lo que se estaba haciendo Y lo que se iba a hacer Era bueno Y al final Había una parte De Simeone Que la gente no conoce Solo ven a la bestia De entrenador Que hay En esa imagen Que da Y bueno Los primeros Que apostaron Por este documental Fue Amazon Que lo vieron muy rápido Y tampoco Se le dio Mucho tiempo Al cholo Para que se lo pudiera pensar Y yo creo que Eso fue una clave Claro David le dijisteis Firma aquí Y ya te explicamos luego Que está Gustavo López Y está Toni Muño Tú tranquilo Firma aquí La verdad es que Para poder levantar Un proyecto de este tipo La realidad Y vosotros lo sabéis muy bien Es que Se tienen que poner Todos los planetas En fila prácticamente Y darse un montón De circunstancias A la vez Y aquí Conseguimos que fuera así Tú lo has dicho Por tener gente En el equipo Que a él Le ha dado mucha tranquilidad Y luego Esa es una circunstancia Que él cumplía 10 años La temporada pasada Pues iba muy bien Y era como Campeón de liga Claro Era como Que todo cuadro Porque podéis imaginar Que deportistas Del nivel del cholo Pues le proponen Cosas de estas Muchas veces Y al final Aceptan muy pocas Y en su caso Como sabéis Es la primera vez Que lo ha hecho Totalmente Entonces Conseguimos que todo Se pusiera en orden Y se nos abrió Una oportunidad Que desde el principio Sabíamos que iba a ser Un bocán Situaciones Menos habituales Cotidianas Para el cholo Simeone Pero que no estamos Acostumbrados a ver Por ejemplo Su hija Su niña querida Está mala Está malida en casa Y se produce esto Con las cámaras Del documental En casa del cholo Piensa demasiado Piensa demasiado Cómo podría haber hecho esto Cómo podría haber hecho lo otro Los viejos 100% fútbol Duerme poco Porque debe dormir poco Pensando en cómo poder Mejorar a su equipo Con los jugadores que tiene Te gusta tanto esto Que te hace ser obsesivo Eso de Hagas lo que hagas Ámalo Es esto Vive por y para el fútbol Él necesita El olor al vestuario El olor a A la cancha Al césped Es mi vida El otro día Me corrigió mi hija Porque yo le dije Que era mi vida Y ella dijo No Tu vida somos nosotros Tenía cuatro años Pero bueno Tenía razón Tenía razón Que la niña dice Papá que lo importante Es tu familia No solo el fútbol Toda la gente Hablando de cómo es El Cholo Siviones Pero también su familia Le decían Papá que aquí estamos nosotros Eso fue brutal Fue brutal porque se derrumbó Ahí Se derrumba Él se emociona Y coincide que el hijo Más grande Dice eso Y la más pequeña Dice lo mismo Exactamente lo mismo Entonces él Se cree que puede repetir Esos patrones Con los hijos Y es cuando se derrumba Y cuando piensa Que efectivamente Lo principal Es Sus hijas Y su familia Pero es brutal La forma de expresarse Y cómo te abre el corazón Que Él en rueda de prensa Te deja muchos mensajes Entre líneas Acá pone el corazón Arriba la mesa Y los pone De una manera espectacular El primero que hablaba Giovanni Luego Zanetti Luego Pep Guardiola El propio Cholo Que es el último Que habla Y antes Gustavo López David y Toni ¿Ha habido que cortar Muchas cosas o no? La verdad ¿Cuántas? Ha habido mucho que ha dicho el Cholo No, esto no, por favor Esto ni se te ocurra No, la verdad Que él quería proteger Un poco Lo que es La parcela del vestuario Él ahí Bueno No quería Ser Bueno Que se mostrase Todo lo que Conlleva un vestuario Era su Digamos Su secreto Su secreto Y bueno Ahí respetamos Intentando Que parte O dentro De lo que se pudiera Conseguir Que nos diera El visto bueno Sí, él ha marcado Yo creo que los personajes Al final Han determinado La historia también ¿No? David, ¿qué ibas a decir? No, que digo Que él ha marcado Esa línea Pero es verdad Pero es verdad Que cuando empiezas Un proyecto de este tipo Pues al final Te da mucho miedo No ser capaz Un poco De traspasar Digamos La parte más Pública de ellos ¿No? Y llegar al otro lado Y que ellos se sientan cómodos Y que sean ellos mismos Y que de alguna manera Se respire realidad En la serie ¿No? Y eso Yo creo que ahí También Gustavo Juega un papel fundamental Y el Cholo Poco a poco Ha ido haciendo Suyo el proyecto ¿No? Entonces La verdad es que El acceso que hemos tenido Y lo generoso que ha sido Digamos De alguna manera Abriéndose Es algo que Pues que al final Hemos conseguido Que sea algo Realmente diferencial ¿No? Y que veamos Realmente a la persona Que hay detrás del personaje También Es lógico que haya dicho En algún trozo esto ¿No? Porque eso pasa En todos los documentales del mundo La cámara está puesta ahí Y habrá algunas cosas que Pero es el Cholo más Abierto a todo el mundo Que nunca Me está preguntando mucha gente ¿Pero cuándo se puede ver? ¿Dónde se puede ver? David En Amazon A partir del miércoles 12 de la noche Del martes al miércoles 12 y un minuto Estará disponible En Prime Video Y nada Son seis capítulos De unos 35 o 40 minutos Cada uno Y esperamos Que la gente Lo consuma De manera compulsiva Esa misma noche ¿No? Que te metes Los seis capítulos En vera Y otra pregunta Que me están haciendo por aquí Tony ¿Habrá segunda parte? Bueno Yo creo que él tiene historia Para rato Así que yo creo Que nos va a dar trabajo ¿No Gustavo? Pues trabajo Nos da siempre Sin el documental ¿Te imaginas otro año Haciendo la segunda parte Del cholo? Bueno No sé Tony Yo tengo dos caminos Yo tengo dos caminos O me voy con Simeone Porque me separo De mi mujer Porque no tuve Ni vacaciones Así que De momento disfrutemos De la primera parte Disfrutemos de esto Y si hay una segunda parte Por ahí Ya nos coge Con los hijos más grandes Ya las vacaciones Son diferentes Y ya puedo estar más tiempo Con mi mujer Pero si no va a ser difícil Ha sido un año intenso Que se resume En este Simeone Vivir partido a partido Mañana martes A las 12 Madrugada El martes y el miércoles En Amazon Prime Video David Quintana Tony Muñoz Me alegro oíros Un abrazo Y enhorabuena Un abrazo a todos Chao Hasta luego Me quedo con Gustavo López Y enseguida Hablamos también De la parte deportiva Y enseguida empezamos El Sanedrín de futbolistas Que hoy es lunes Estamos en el larguero Vamos con ello 12 y 4 Las 11 y 4 en Canarias Estamos hablando De ese documental Con Gustavo López Y está por ahí también Antonio Daimiel Hola Antonio Muy buenas ¿Qué tal? Buenas noches Y Axel Torres ¿Qué tal Axel? Hola buenas noches En un momento delicado Para el Cholo Bueno difícil Digamos para el Cholo Porque es una temporada Complicada Viene de campeón de liga Cuarta plaza Ahí con dificultades Porque viene apretando El Barça un punto Eliminado de la Copa De la Supercopa Una temporada Con mucho sube y baja Con mucha irregularidad Pero Este documental Como dice Gustavo Está previsto Pasar a lo que pasara Es verdad que está siendo Un año complicado Y en el que han querido Estar todos Incluido Cristiano Que creo que fue El que más tardó De convencerse ¿O qué le pasó? No, no De convencerse no Lo que pasa Que por motivos laborales Siempre era o la Champions O la Liga italiana O también la concentración Con la selección También tenía el tema De esponso Entonces fue muy complicado Coordinar en el momento Justo de podíamos Hacerlo nosotros Viajar nosotros También por un tema De COVID Y fue el último Se cerró El documental con él Cuando fue a la concentración De uno de los últimos partidos De selección En Portugal Ahí pudimos llegar a él Y poder hacerle La entrevista Que por cierto El último Que por cierto Fue espectacular La forma de nos trató De la forma de se abrió Se brindó Y pudimos charlar Muy bien con él ¿Cómo está el Cholo? Ahora pasando más A la parte deportiva Está bien Ahora tranquilo Está A ver Él Todos lo conocemos Y sabe el duelo Que se tiene que hacer Tras las derrotas Pero sí Le ve potencial al equipo Y ve que esto Puede salir adelante No se le estaban dando Las situaciones Como él quería Efectivamente También tiene bajas Sumamente importantes El caso de Xavi con Jiménez Bueno ahora Volvió Jiménez Volverá Xavi también Y seguramente Pensando constantemente En cómo corregir En cómo mejorar al equipo Porque después de la temporada Donde sale campeón Volver a ganar Es complicado Es complejo Y sobre todo Volver a motivar al equipo Pero él vive en una lucha Constante en ese sentido Manu Hoy en esa presentación Del documental Ha hablado evidentemente Muchas cuestiones Sobre el documental Pero también ha hablado Del presente y del futuro Y ha dejado esta frase Que claro Cuando algunos atléticos La oyen Les entra un poco El nervio Ya son 10 años Está mi vida Casi puesta En el Atlético de Madrid Pero evidentemente En algún momento Me tendré que ir ¿Por qué? Porque la vida Empieza y termina Para todo Ojalá que sea Con una elección De parte de todos Justa, buena Y que sea mejor Para las dos partes En algún momento Me tendré que ir Esto Daimiel y Axel Remueve los cimientos De los atléticos Que dicen Cuidado, cuidado Que ha dicho el Cholo Pero no se contempla En el guión todavía No, yo creo que los atléticos No lo contemplan Una gran mayoría además Ni siquiera en los peores momentos Como se demostró Desde el inicio Del partido Frente al Valencia A través de la grada Del Wanda Yo siempre he pensado Desde que llegó Porque además Él en sus pocas experiencias Como entrenador Previas al Atlético de Madrid Se mostró así Como alguien dueño De su destino Él Yo creo que es un tío Bastante honesto Que va a reaccionar Siempre Antes de que le llegue La reacción Por otro lado Él tomará la decisión Yo siempre lo he pensado Siempre lo he pensado Que él cuando vea La cosa mal Y sobre todo Que vea que ya no tiene ilusión O que vea que es complicado Sacarla adelante Será él el que tome la decisión Pero Mira Él también ha dicho Que son 10 años de entrenador Y estuvo 5 y medio En dos etapas Como jugadores Mucho tiempo Mucho tiempo Desde mediados de los 90 Hasta ahora Y bueno Es alguien que Yo creo que es muy difícil En el fútbol mundial De hoy en día Que un personaje Tenga tanto ascendente En todos los estamentos De un club tan grande Incluida la afición Como tiene Simeone Con el Atlético Bueno y es que Axel No sé Pero quitando el caso De Ferguson Y no sé si el de Guirou También en Francia Y no sé si fue en el Lyon O no sé en qué equipo fue En el Oxer Me dice Álvaro Benito Quitando El Cholo Que un entrenador Dure 10 años o más En un equipo de primer nivel No sé cuántos más hay Sí Wenger Arsene Wenger Eso es Arsene Wenger Sí Yo creo que pertenece A ese reducidísimo grupo De entrenadores Que se han ganado Elegir ellos El momento de decir adiós Que son indestituibles ¿No? Es decir Que por lo que representan Por el crédito ganado Por la identificación Con el club Por la conexión Con la grada Por el legado Por todo esto Pues tienen que ser ellos Los que decidan Cuando se acaba Fíjate hasta qué punto Ha transformado Al Atlético de Madrid Que la situación actual Que creo que En una temporada Pre-Cholo Diríamos que los resultados Casi son hasta aceptables Porque en el pre-cholismo El Atlético de Madrid A veces ni se metía En Champions Pues nos parecen Muy malos este año Nos parecen muy malos Cuando antes de que él llegara Pues era una temporada normal O era una temporada Que no era especialmente Diferente a las demás Y hasta ese punto Ha transformado El nivel de exigencia Y ha hecho crecer al club Ayer después del sábado Después del partido Cuando él insiste en que Nosotros que somos Los de la segunda parte Somos los de la segunda parte Como diciendo Dejando claro al mundo Que nosotros somos Los de la segunda parte La garra, la entrega, la pelea Pero claro La duda que tienen muchos Es si con esta plantilla Se puede hacer Los de la segunda parte siempre Con esta plantilla Yo creo que si Manu Si porque lo demostró Lo demostró durante 45 minutos Es verdad que Desde el descontrol El desconcierto Lo revolucionado Que ha estado el equipo Sacó el partido adelante Pero si Creo que ese es el camino Que tiene que retomar El Atlético de Madrid Y esa es la ilusión Que tiene el Cholo Simeone En volver a ver Ese equipo Competitivo Alegre Valiente Con ganas De ir a buscar La portería contraria Y no el equipo Que vimos en el primer tiempo Timorato Con dudas Hasta con miedo Del que tenía el balón Hemos visto jugadores Con muy buen pie Que terminan errando Dos o tres pases Prácticamente incomprensible Entonces creo que A lo que se refiere el Cholo Es volver a la valentía Y a la confianza Que tiene que tener El futbolista A la hora de jugar De no tener miedo De que no pasa Absolutamente nada Por perder un balón Sino que hay Que tener esa Esa personalidad Dentro del campo Para hacer lo que hizo El Atlético de Madrid En la segunda parte Debió haber Cholina En el descanso A lo mejor también Muchas veces Pensamos que puede haber Una Cholina En el descanso Y a veces No sabes si es bueno O es malo Que haya una reprimenda Porque son varios partidos Ya donde tuvo que haber Reprimenda En el entretiempo Entonces No sabría decirte Porque no estoy Ahí adentro Pero creo que también A veces Entusiasmar al jugador Desde un punto de vista Emocional Y no tanto Con la reprimenda También puede ser Muy productivo Pues nada Daimiel Que ahora mismo No se imaginan Los Atléticos Uno mejor que el Cholo No yo creo que es difícil Yo tengo 51 años Y desde que nací Ha habido 6 ligas Del Atlético En 3 de ellas Ha estado involucrado Simeone Y fíjate En 2 finales De Champions De 3 Que ha jugado En toda la historia El Atlético de Madrid Es muy difícil Sacar más rendimiento En resultados Y sobre todo Para mí No sé si la afición Lo valora tanto La gran virtud Es arrastrar al club Al crecimiento Él ha sido El que ha Canalizado los beneficios De competir Al más alto nivel Y esto es muy importante Para seguir creciendo Ahora queda mucha temporada Y como decía el Cholo Estamos vivos en la liga Aunque muy lejos De la cabeza Y estamos vivos En Champions Que es un escenario Donde sí que se mueve bien El Atlético Axel Totalmente Y ahí no tiene ningún déficit No tiene que recortar nada O sea Parte desde cero Con posibilidades Siempre se le ha dado bien Ese formato de competición No podemos pasar En 4 meses De creer Que el Atlético de Madrid Tenía la mejor plantilla De España Que era algo Que unánimemente Se analizaba A pensar ahora mismo Que esta plantilla No vale para ganar Yo creo que es una plantilla Que ha podido tener Algunas dificultades También pienso Que el Atlético de Madrid En cierto modo Ha cambiado la manera de jugar Y eso También le ha penalizado En algunos momentos concretos Pero yo creo Que sigue siendo Una plantilla preparada Para competir con los mejores O sea Que yo creo Que en el grupo de equipos Que van a luchar Por lo máximo En Europa Va a estar Hasta mañana Axel Torres Un abrazo Un abrazo Luego nos oímos Aimiel Con la NBA 12 y 13 Me falta una conexión Con Pedro Fullana Porque están cerca De cerrar lo de Daniel Bas Pero más cerca todavía De cerrar lo de Rey Bildo Mandaba Que parece que está ya A punto de ser jugador Del Atlético Fullana Muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas De hecho ha estado hoy En Madrid Ha estado para cerrar Un precontrato Se ha marchado con ese Precontrato Firmado con el Atlético El precontrato Es para junio Que es lo que tenían acordado Ya días atrás Con el futbolista Y aplicable ahora Si el Lille Termina aceptando Finalmente El traspaso del jugador Quiere más dinero El conjunto francés Para que este lateral De 28 años Mozambiqueño Llegue al conjunto Rojiblanco El futbolista El futbolista Está loco Por venir ya Al Atlético De Madrid Van a seguir Nedociando varios días Y en el Atleti Y el jugador Y confían Que el Lille De el paso definitivo Y acepte El dinero que le da El Atlético A Madrid Que no se quiere Volver loco Porque es un futbolista Que termina Contrato en junio Sea como sea Se ha marchado Con ese precontrato Ya firmado Y también están Prácticamente En la misma situación Con Daniel Vaz Se está esperando El Atlético Que el Valencia Deje salir al futbolista Con el que tiene Un contrato firmado Firmado Un precontrato Un acuerdo Para lo que resta De temporada Y otra temporada más Hasta 2023 A falta de que el Valencia Le deje salir Destino del Metropolitano Se supone que Daniel Vaz Llegará para hacer Un poco de tripié Y Revil lo mandaba Llegará para hacer De Lodi Bueno Para hacer Para pelear con Lodi Por ese puesto De la izquierda Un abrazo Fuyana Hasta luego Y por cierto Me cuentan Que uno de los Simeone Que hoy va la noche Muy de Simeone Juliano Simeone Me dicen que está cerquita De llegar al Zaragoza Vamos a ver si se cierra Eso al final o no Eso me cuentan Gus Sí Parece que hay novedades En Zaragoza De la posibilidad De que vaya uno De los hijos Del Cholo Simeone Veremos si es verdad o no A ver A ver qué pasa con Juliano Sería un muy buen fichaje Para el Zaragoza Ni te muevas de ahí Que hay sintonía De Sanedrín De los lunes Qué bonita sintonía Esta sintonía Es espectacular Es espectacular Salvando las canciones De Picnois y Álvaro Benito Esto es de lo mejor Que hay en él Lo mejor de los lunes Álvaro Benito Mira No es tuya Pero muy buenas Álvaro ¿Qué tal Manu? Buenas noches Está por ahí también Kiko Narváez Hola Kikorro Pues debería estar Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? Y está por ahí Raúl Ruiz también Hola Raúl Muy buenas noches a todos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada Habrá que ver el documental Del Cholo, ¿no? Kiko Mañana a las 12 de la noche Puestos ahí en Amazon Prime Sí Habrá que verlo Una demostración De la magnitud Que tiene el personaje Porque yo no sé Si es la historia Y el no Del Atlético de Madrid Acapara tanto Lo que es un entrenador Que se pongan todo Presto y dispuesto Y firme A la hora de De hablar de él En un documental Estamos hablando De los mejores entrenadores Y futbolistas Del mundo En los últimos años Kiko deja muy buenas perlitas Sí, muchas En la entrevista No lo sé, Manu Porque al principio Él dio una lista De 8-10 Y ahí Las perlitas Podrían entrar Pero una vez Que ves a Becan A Cristiano A Sergio Se va diluyendo Y me voy a quedar con Hola, ¿qué tal? Bueno, no sé Yo voy con él No, no, no Una participación Importante Lo que es una obviedad Es que Manu Y conociendo al Cholo Que es Alcatraz El vestuario y su casa Si no está El Toni Muñoz Y el Cuervo Hombre, vamos ya Eso está claro Ni de coña No hay manera De meter mano ahí Ni de coña ¿Te costó mucho Convencer a Kiko? No, no No, fue fácil Lo convenció Toni Lo convenció Toni Y fue muy sencillo Porque aparte Fue en un recinto Muy habitual de Toni Y donde lo hemos pasado Muy, muy, muy bien La verdad Frente de la bodega Aparte me hicieron pelar mi tobo Me tuve que pelar La mañana Para llegar en condiciones Para estar guapete Aparte fue tempranito Kiko Sí, sí, sí Vale, vale Perfecto Pues nada Lo veremos todo ahí Antes de entrar Antes de entrar en harina Antes de entrar en harina Y ir repasando la jornada de liga Estamos pendientes en Barcelona De la lesión de Ansu Fati Está por ahí Adrián Alvets Hola Adrián Buena nit Hola Manu ¿Qué tal? Buena nit Buenas noches Es patrimonio del FC Barcelona Los culés Que mira que se han ilusionado Con Xavi y Hernández Si hay alguien A quien se agarran Es Ansu Fati Que ha vuelto a recaer Bueno Patrimonio del barcelonismo Y patrimonio de la selección También y de la federación española Pero hoy ha habido cumbre ¿Qué se sabe después de esa cumbre De los Fati Con los médicos Con el club? Bueno pues que a esta hora de la noche Ansu Fati todavía no le ha dicho al Barça Si se va a operar o no Sigue teniendo muchas dudas Y no ve nada claro pasar por el quirófano A pesar de que los médicos le han insistido hoy En que es la mejor opción Es verdad que se perdería lo que queda de temporada Pero a la larga sería bueno para él Porque en teoría se reduciría el riesgo de recaída Lo que pasa que Ansu vivió un calvario Tan bestia de quirófanos El año pasado con la operación de rodilla Tuvo que buscar opiniones médicas externas al club Y ahora pues tiene miedo Y tiene desconfianza Como dices hoy ha ido a la ciudad deportiva Le han acompañado su padre, su hermano También su representante Jorge Méndez Se ha reunido con los médicos del Barça Y con Xavi Hernández Y ahora pues bueno Es el futbolista el que debe tomar la decisión Hace un rato me decían desde el club Que ellos siguen esperando Que está todo en manos de Ansu Fati Pero que no puede tardar mucho en decidir Si se opera o no Porque hay que empezar ya con el tratamiento Así que en las próximas horas ya a mano sabremos Si Ansu Fati mantiene la idea que tenía hasta ahora De no pasar por el quirófano O si sigue los consejos de los médicos Y se termina operando en Finlandia Con el doctor que operó a Ousmane Dembélé Déjame, antes de daros la palabra Le hago dos preguntas Como siempre a nuestro doctor de cabecera en el larguero Doctor Ripoll Director de Ripoll y de Prado Sport Clinic Centro de Excelencia FIFA Doctor Ripoll, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches ¿Recomendaría usted a Ansu Fati Si le pidiese opinión Siendo esto muy personal Que volviese a operarse Después de esta lesión Que le ha vuelto a hacer recaer? Bien, si estamos hablando Cuando tiene una lesión importante Del tendón Que inserta los músculos isquiotibiales Y esta lesión es de tamaño considerable La mejor opción Es pasar por el quirófano Recordemos que los servicios médicos De Cude Fútbol Barcelona Son uno de los pocos del mundo Que tiene hecha una publicación Muy importante A nivel internacional Sobre estas lesiones Así que su opinión en este caso Pesa bastante Ahora Ansu Fati va a oír las dos Las dos posibles soluciones Sí Y va a decidir ¿Usted le recomendaría operarse? Aunque eso suponga estar otros Tres meses de baja aproximadamente Pero claro Hay que entender Que él tenga dudas De si pasar una vez más Por el quirófano Aunque eso No sé cuánto tiempo Le podría mantener de baja Y sobre todo Si a la larga puede ser peor En su opinión Bien Ese músculo isquiotibial Controla su rodilla izquierda De la cual ha sido operado Es el músculo que frena Esa rodilla izquierda Para él es crucial Resolver bien este problema Y que la pierna Recobre su biomecánica normal Entonces Yo Para mí La solución quirúrgica No es ni más larga Ni más corta Que la conservadora Al contrario Puede ser incluso más corta Estamos en cualquier caso Entre una lesión De torno a cuatro meses Si responde al parte médico Que ha dado el Barcelona Entonces La solución quirúrgica Tiene la ventaja De que es más controlada Uno aborda La lesión Y la sutura Ya La solución conservadora No va uno al quirófano Pero tiene que confiar Que el tejido estimulado Tiene que confiar La última Y le dejamos doctor ¿Cuánto influye El aspecto mental En este tipo de recuperaciones Cuando el chico sale al campo Y pesa en tu cabeza El miedo a poder recaer El miedo a que vuelva a romperme ¿Eso cuánto ¿Cuánto puede pesarle Al futbolista Con esta edad tan joven? Pues este es el aspecto Que más me preocupa A mí de la cuestión Y que está ahora Muy en boga Este es un futbolista Que cuando tenía 15 años Tuve una grave lesión De tibia y peroné Cuando tenía 18 Tuve una lesión Que tuvo sus idas y venidas En su rodilla izquierda Recientemente Ha tenido otra en la derecha Ahora tiene Una lesión importante Aunque no pone en riesgo Se llama Ansu Fati Es la solución De todos los problemas Del Barcelona Ponemos comillas Y lleva una camiseta Nada más y nada menos Que con el número De un tal Messi Esto es una presión Psicológica Añadida al futbolista Que es Probablemente El mayor De los problemas Que él Acabe recordando Después de terminar Esta edición Que él es Ansu Fati Que es un campeón Y que puede ser Una figura del fútbol Esto es Probablemente El aspecto Que en este momento A mí Más me preocuparía Del porvenido futbolista Muchísimas gracias Doctor Por ser tan Claro En sus explicaciones Como siempre Encantado Un abrazo Suerte para el futbolista Muchas gracias La verdad que Joder Kiko Gustavo Álvaro No es la primera vez Que hablamos de esta lesión De Ansu Fati Pero Joder Cada vez Cada vez Él tiene que hacer más duro Mentalmente Tomar la decisión Y con 19 años Y con 19 años Claro ¿Qué hago? ¿Me opero? ¿No me opero? ¿Cuatro meses otra vez? Joder Y sobre todo Ese es el problema La cabeza La cabeza Cómo te va quedando Y cómo lo vas resolviendo Si sumás Eso al entorno Que unos te dicen que sí Otros te dicen que no Unos te dicen que te operes Otros que no La presión que puede tener Del club La presión que puede tener Del jugador La presión que puede tener Del entorno O sea Es muy difícil gestionar Eso Con lo que decía Kiko Que tiene tan solo 19 años Entonces Es muy complicado Muy complejo Y una situación difícil Para él Más allá de lo futbolístico Sino también en lo emocional Álvaro Tú entiendes de esto Ya lo hemos hablado alguna vez Kiko con sus tobillos Y tú con tus rodillas Claro En este caso ¿Qué le dices al chaval? Venga Pues otra vez al quirófano Claro A ver Yo también A una edad Pues muy temprana Pues tuve que enfrentarme A este tipo de situaciones Para mí lo peor Fue la incertidumbre Siempre lo cuento Obviamente El proceso físico en sí De enfrentarte a Operaciones Posoperatorios Y todo este tipo De recuperaciones Pues es un proceso duro De por sí Pero lo más duro Para mí fue la incertidumbre De decir De pensar ¿Cómo voy a quedar? Quedar igual Ser el mismo jugador Que era antes Eso es lo que a mí Me carcomía por dentro ¿No? Porque yo veía que cada vez Eso se iba complicando Y que obviamente Los que vivíamos de Yo vivía De mi velocidad De llegar un segundo Antes que los rivales De mi explosividad Entre otras cosas Pero Pues esa es la incertidumbre Que me comía por dentro Y en este caso Dan Su Pues yo pienso que Escuchando al doctor Hablando de la biomecánica Y que Corro te lo puede decir También Y cualquier futbolista Que haya tenido una lesión grave Te cambia La biomecánica En algo ¿No? Cuando tienes Unas operaciones En En una articulación Tan grande Como en la rodilla Es muy difícil que no Es muy difícil que no En muchos casos Si a partir de ahí Cambias la biomecánica Y se empiezan a aparecer Los problemas musculares ¿No? Siempre sucede Este proceso Entonces hay que Hay que ver muy bien Cuál es el origen De esto Y dónde puede estar El final Pero es Es complicado Manu Ya te digo Que sobre todo Ahora el proceso Es otra temporada Casi a la basura Sí Tres, cuatro meses Estamos en febrero Cuatro meses Estamos en vacaciones Se acabó Y Hay un mundial Al final del año Pero claro Está en noviembre Vamos a ver Y la incertidumbre De todo Pero sería un error Pensar en eso Sobre todo para el futbolista Primero recuperarse bien Y lo que dice Álvaro Es verdad Yo que tuve una rotura De menisco Y de ligamento cruzado Lo primero Que después me Me rompía Eran los isquios Durante tres o cuatro meses Hasta que no encontré De vuelta Por llamarlo de una forma Porque te protege el cuerpo Empiezas corriendo A protegerte Y después muscular Porque querés muscular Tanto para proteger Esa rodilla Por el miedo que tenés Que al final Terminás potenciando demasiado Y te terminás rompiendo Esa por lo menos Fue mi experiencia Durante tres o cuatro meses Pues nada Como ha dicho el doctor Ripoll Mucha suerte para Ansu Fati Decida lo que decida Adrià Que veremos a ver Cuando lo decide En las próximas horas A ver qué decisión toma Sí, yo creo que ya mañana Manu Tendremos la decisión de Ansu Fati Porque es eso Los servicios médicos del club Están esperando A que les comunique Si quiere pasar o no Por el quirófano Y en función de su decisión Que la va a consensuar Evidentemente Con su entorno Y con su representante Jorge Méndez Que está en Barcelona Pues empezará el tratamiento Más conservador O más agresivo Que sería pasar por el quirófano Más agresivo Pero a la larga Más beneficioso Seguramente para el futbolista Mejor como decía el doctor Bueno, patrimonio del barcelonismo Decía yo de los culés Y también de la federación Porque estará Luis Enrique diciendo Joder, es que este también Es pieza clave en la selección Antón Meana, hola Presente Carreño Muy buenas Y no se olvidan de Ansu Fati Se lo hacen llegar Se lo hacen saber Que le van a esperar Que si está bien Y vuelve a jugar al fútbol A su nivel Es un jugador clave En la selección Para el mundial Que se va a disputar En noviembre en Qatar Hay gente de la federación Que habla regularmente con Ansu Gente del staff médico Gente de la sub-21 Recordemos que ha pasado Por las diferentes inferiores Y todos le dicen lo mismo Que la selección está con él Que la federación Le considera el futuro De la selección española Y que están permanentemente pendientes De su recuperación Y de cómo se encuentra Recordemos que ha pasado Por las manos De David Gordo De Luis de la Fuente Que Robert Moreno Le quería llevar a la selección Sin pasar por la sub-21 Que Luis Enrique Le puso en la primera lista Justo cuando volvía Al banquillo El técnico asturiano Luis Enrique Le tiene en mente Dicen la federación Le va a esperar siempre Le va a llevar cuando se recupere La comunicación es permanente Entre la federación El Barça Y el entorno del chico Y es importante recordar Como la federación Apostó por él Cuando tenía la opción De jugar con Portugal Cuando le llamaba Su país de origen Molina se puso a trabajar Para que el jugador Eligiera España Saben que eligió España Porque él quería jugar Con la selección española Y la federación Piensa que lo importante Es que el chico Se recupere Y que sepa Que la federación española Igual que el Barça Le apoyan todo Y cuenta con él Que vuelva cuanto antes Por cierto Adrià para cerrar ¿Está Messi en Barcelona? Sí Sí, sí Está aquí aprovechando Que tiene unos días de descanso Han contado los compañeros De TV3 Que está cenando Con Busquets Con Jordi Alba Y con Xavi Hernández Además de Pepe Costa Aquí en un restaurante De la parte alta De la ciudad Mañana además Bueno, hoy ya 25 de enero Es el cumpleaños de Xavi Cumple 42 años Y bueno, pues lo están Cenando juntos Con sus parejas En un restaurante De Barcelona Es una cena de amigos Porque mantienen Muy buena relación Pero es verdad Que hace un rato Han saltado las alarmas Cuando ha empezado a correr Que Messi estaba en Barcelona Cenando con Xavi Con Busquets Y con Jordi Alba Me dice Jordi Martí Que sí, en serio Digo sí, sí Está Messi en Barcelona Pero ha venido a cenar Jordi Va a la puerta A los postres Bueno Ha venido a cenar Parece ser que solo No descartes nada No se descarta nada De los postres Sí, sí, por eso Un abrazo, Adrián Hasta mañana Abrazo, hasta luego Es que Messi se fue a París Pero a jugar Da la impresión que De Barcelona no se ha ido nunca Además volverá Chao, Antomiana Hasta luego Vamos al Sanedrín A hablar de fútbol Con Gustavo, Kiko, Álvaro y Raúl 12 y 31 Ya sabes que puedes descargarte Mañana si quieres El Sanedrín del Larguero Con Ser Podcast Donde quieras Ser Podcast O en cualquier plataforma digital A la hora que quieras Y consumirlo cuando quieras Y donde quieras Bueno, resaca de la jornada de Liga Yo creo que ya va pasando Un tiempo prudencial Para analizar este Barça de Xavi Ya ha vuelto Farrán Ha vuelto Bueno, Ansu se ha vuelto a lesionar Pero Nico, Pedri Está ahí jugando también importante Fíjate con lo que se ha dicho del estilo Por encima de todo el estilo Que no se pierda nunca Pero da la impresión De que lo que importa es ganar Como sea ahora mismo Y hasta se puede entender ¿O no? A ver, yo creo que lo mejor fue O hay que jugar con el estilo Como tanto se ha defendido siempre Y para eso se trajo a Xavi Entre otras cosas Es que no lo estamos viendo Para mí lo mejor es el resultado Para trabajar Desde la confianza Y desde que el mensaje Pueda seguir llegándole al futbolista Para trabajar con más alegría O sea, para llegar al estilo Hay que primero salvar el resultado Hombre, ahora como está Yo creo que lo mejor Que le puede pasar al Barça Es ganar Como sea Y sí Sí, porque aparte lo estamos viendo No estamos viendo un Barça fluido No estamos viendo un Barça Que de la construcción pueda elaborar No estamos viendo un Barça Con esa alegría De lo que seguramente Debe querer Xavi No lo estamos viendo Yo creo que frente al Alavés Se vio un partido Con demasiado gris Demasiado plano Con pocas ocasiones Con poco fútbol Y con demasiadas Interrupciones En la elaboración Y eso es lo que intuye O lo que quiere El aficionado Kuley Sobre todo Xavi De que pueda volver a suceder El estilo no lo estamos viendo Esa es la realidad De lo que vemos el Barça No estamos viendo ese estilo Se puede ver alguna mejoría En la presión en bloque alto En activarse tras pérdida Bueno, un montón de cosas Se puede ver algo mejor Pero yo no estoy viendo Un Barça reconocible Con el estilo Que veíamos Y que es muy difícil también De poder volver a ese estilo Que veíamos anteriormente En el fútbol de élite Yo creo que ninguna filosofía Se sostiene sin el resultado Ya Es así de claro O sea, esto se trata de ganar Y si no ganas Ninguna filosofía te vale Claro, pero hay sitios Donde no vale ganar De cualquier manera Y Barcelona es un... No vale de cualquier manera Yo creo en el medio Largo plazo, ¿no? Porque al final Cuando se ganan Cuando se ganan cosas Quiero decir Luis Enrique cambió El estilo del Barça No jugaba A lo que se jugó Y ganó Y no pasaba nada No pasaba absolutamente nada Nadie se acordaba del estilo Del estilo te acuerdas Cuando pierdes Encima no tienes estilo Lo que pasa Que si vuelve el estilo Que todavía no ha vuelto Y tampoco ganas Pues tampoco Tampoco te vale el estilo No sé si me estoy explicado bien Sí, sí, sí No, claro, claro A mí es... Mira, lo vamos a poner Vuelve a repetirlo La parte contratante De la primera parte Y a mí un día Un entrenador Que es uno de los padres De todo este tipo de juego Que no voy a decir quién es Vale Comiendo ganar un día Me dice Mira, Alvarito Esto se trata de ganar De cualquier manera Y luego ya viene lo demás Ya Entonces, bueno ¿Era italiano? No, no era italiano Español Pero también lo podía haber dicho Español Español Y además Digo, uno de los De los De los grandes De todo esto Y si no No se puede Si no, no se puede Porque el balón Tiene que volar Lo primero Y para que el balón Vuele y sea preciso Tienes que ser muy bueno En ese tipo de juego Lo segundo Tienes que tener Un entendimiento Del espacio-tiempo Una comprensión Del juego Muy alta Y luego tienes que ser Capaz de En espacio reducido Pues perfilarte muy bien Tomar decisiones Muy rápidas Y Todo este tipo De cosas juntas ¿No? Y luego además Acordaos Que nosotros Me digo La primera persona Del plural Sí Me refiriendo A la selección española Exitosa Que no nos quitaban El balón Ni con ganzúa Pero nos costaba mucho Luego meterla allí dentro Que luego Ya puedes Ser un maestro Del juego de posición Teniendo a los mejores jugadores De la historia Del juego de posición Como sucedieron En esa época Tanto en En el Barça Como en España En la selección Pero claro Luego Luego el juego Se trata de meterla ahí Y acordaos Que el juego de posición Se fue diluyendo Hasta que nos pasábamos La pelota Sin progresar Que eso fue El inicio Del declive Ya en los posteriores Campeonatos Donde nos seguíamos Pasando la pelota Muy bien Rematando el Mundial De Rusia Si no recuerdo Nos seguíamos pasando La pelota De maravilla Pero sin pasar Pero no entrábamos En el área El estilo es muy lírico Si tú no ganas Olvídate del estilo Te van a crujir Por todos los lados Y yo creo que Xavi Viene con unas ideas Que él ha vivido En el Barça Desde niño Y viene con esas ideas Pero luego se encuentra Con lo que tiene Y es lo que decía Álvaro Si tú no tienes Los jugadores adecuados Para jugar a ese fútbol Pues igual tienes que ir Adaptándote Y poco a poco Sobre todo Sobre todo Que es importantísimo Para este Barcelona Entrar en Champions Porque económicamente Si no sería una ruina Entonces Yo creo que ese es el objetivo Y luego ya hablaremos Del estilo Pero lo primero es Y lo dijeron El resultado Estar ahí A un punto de Champions Y eso es lo que Les preocupa Pero fíjate Raúl Hoy en Deportes 4 A mediodía Estaba Gerard Romero En la tertulia de mediodía Y Gerard Romero Con su canal de Twitch Gijantes Que colabora Ex compañero de la serie Ahora en Twitch Y decía hoy Sí Ayer el Barça ganó Pero el culé está jodido El culé anoche Se fue a la cama Jodido Porque no vio a su equipo Jugar bien Y me imagino Que lo que dice Gerard Romero Se identifican Con esas palabras Una buena parte De los culés también Y estoy de acuerdo Con vosotros Que lo que importa Es ganar Pero hoy Gerard decía Hay muchos culés Que anoche Estaban fastidiados Porque su equipo ganó Jugando a nada Pero porque son muchos días Manu Si fuera algo puntual Un día que estás atascado Claro Pienso que el culé está quemado Porque no ve mejoría Porque ya lleva Xavi un tiempo Y no acaba De impresionar ese estilo Yo pienso que es Pero yo te digo Que para mí Xavi Tiene un trabajo dificilísimo ¿Por qué? Porque claro Él dice Es que los jugadores No entienden bien El juego de posición Es que antes se le señalaba Todo a Koeman Y es que no pasa nada Digo que además Exactamente Y digo que no pasa nada Por meterle centros a De Jong Y que meta goles Y que ganes el partido Con dos cabezazos de De Jong Pero eso que ha dicho Raúl Kiko tiene razón Si esto pasa Estando Koeman en el banquillo Lo están colgando Del palo Bueno ya está colgado hace rato De hecho lo colgaron Si lo colgaron Porque también pasó Un montón de tiempo Y dijo alguna que otra frase Que fue la que no quiso Copiar Xavi Hernández A la hora de la llegada De no decir Esto es lo que hay Empezó a vender una cosa Como que tenía un vestuario Que después cuando ha entrado en él Y ha empezado a trabajar En el día a día Se ha dado cuenta Que no es lo que él pensaba Yo es que Me quedo con lo que dijo Ramón Besa el otro día Que a día de hoy Lo mejor de Xavi Hernández Son las ruedas de prensa Pedagógicas Que lo dijo el otro día Y fue una frase Con la que me quedé Porque yo estoy de acuerdo Manu Que el esfuerzo Es innegociable Eso está claro Pero lo que no es innegociable Es la propuesta La propuesta Por mucho que El ADN El gen Si no tiene la gente Que tiene Que tener En algún momento dado En el libro Hay algunas páginas En las que tienes que pasar Y tener un poco de cintura Nosotros vimos el otro día En San Mamés Las herramientas Que le dio al equipo Y que la presión Con Sunset Y con Raúl García No terminaban de romper A pesar de meter Tres centrales De no filtrar Van él por dentro De no buscar Y transportar la pelota Rápido a banda Para buscar el uno contra uno Es que todo eso De lo que estamos hablando Ahora Manu Hace ya un tiempo Que lo dijo Xavi Hernández Y la gente Está cabreada No por el partido Del otro día En Vitoria Sino es que de nuevo En Vitoria Vio cosas Que no le gustan Y son cosas Que le habían vendido Que no iba a ocurrir Bueno Vamos que no me gusta A día de hoy El Barça A día de hoy Puede cambiar mucho Que no es atractivo Y el Madrid Álvaro Ayer ¿Qué le pasa al Madrid? Empató con el Cádiz En Copa con el Elche Casi tal Ayer con el Elche Se pone 0-2 Es verdad que luego Reaccionó el equipo Y de qué manera Pero cuidado con estos partidos Que con el Sevilla Cuatro puntos Te duermes Y te puede costar Sí, pero para mí El guión de ayer Fue diferente El Real Madrid Yo creo que hizo Que hizo méritos Para sacar resultado Ayer La primera parte Fue buena Jugando muy rápido El Elche Tuvo realmente Problemas defensivos La primera parte Para contener al Real Madrid Jugó muy bien Con mucha precisión Y generando muchos problemas Es cierto que Que luego al final El Elche tuvo una eficacia tremenda Con dos goles Perfectamente ejecutados O sea Magistralmente ejecutados Mejor dicho Dos acciones ofensivas Espectaculares Con un centro de Fidel Muy preciso Y un remate De Lucas Bolle Que a su vez Luego hace una ¿Qué partido hizo? Una jugada espectacular Para poner el balón a Pere Milla Pero no me disgustó El Real Madrid Te lo voy a decir En serio Igual que otros días Veo el equipo más atascado Mucho más atascado Contra los bloques bajos Yo creo que ayer Tuvo algún momento De atasco Al principio De la segunda parte Pero luego Al final Sobre todo A través de Vinicius Volví a encontrar Los caminos Hacia la portería De Edgar Badía Que hizo otro partidazo Entonces Ayer Creo que fue uno De esos accidentes Benditos accidentes Que suceden en el fútbol Y que no te explicas Muy bien por qué Tú tiras 20 veces Al contrario 2 Y vas perdiendo 0-2 Pero Fue un día de esos A mí no me disgustó En absoluto El Real Madrid Que no le entra a mano A este Real Madrid Por ahora Lo que es la palabra Crisis Porque hay algunos equipos Que se repiten Una y otra vez Los partidos Y que tienen un problema Y se van acrecentando Pero al final Ves al Real Madrid Jugar Y hay muchos momentos Del partido Que lo tiene El control absoluto Que en el uno contra uno Que llega Y dice tú Joder Esta gente Llevan un mes Que no se sabe Que es lo que hacen En el que han bajado El ritmo Muchos de los jugadores Pero no es un resultado Para preocuparse De una tendencia De este Real Madrid Al menos A día de hoy No veo Un problema Que sea Que sea preocupante Sigue siendo Son todos signos Son todos signos positivos Es verdad que ayer Tuvo una primera parte Sobre todo Muy generosa Con las ocasiones Tuvo muchísimas ocasiones Y no pudo concretar Y Badía Fue Yo creo que la figura Y en el segundo tiempo Es verdad Que se atacó un poquito Y el único Que podía hacer algo diferente Era Vinicius Que buscaba Con más claridad Y con más calidad Esa jugada En ataque Pero sigue encontrando Muchas puertas abiertas Al rival Y es verdad Que el Elche A mí el Elche De la llegada de Francisco Me está gustando Un equipo mucho más equilibrado Mucho más compacto Mucho más serio Compite mucho mejor Y después tiene A Luca Bolle Que me parece Un delantero extraordinario Para cualquier equipo Me parece un jugador Con muchísimo registro Estuvieron muy bien Los dos centrales Estuvieron muy bien Los dos mediocentros También del Elche Pero insisto Que el Real Madrid Está en un momento De forma Extraordinario Ahora Os pregunto Algún detalle más Que os haya llamado La atención De la jornada Que queráis comentar vosotros Pero quería preguntaros También sobre todo A Gus y a Kiko Bueno a todos Por lo de Joao Félix Que hemos hablado mucho Del Chol y tal Pero el detalle De Joao Félix A mí No sé Me parece que por un lado Va a la plantilla Y por otro va a Joao Félix Y el otro día Ya quedó más claro Primero ese gesto De cuando pita la grada Que yo creo que sobre todo Pita el cambio Porque hay parte de la afición Que no le gusta Que en ese momento Quite a Joao Félix O es lo que yo interpreto Y hay parte del Wanda Metropolitan Que pita el cambio Y Joao Félix aplaude Con un gesto claro De vosotros me queréis Y yo os quiero a vosotros Y yo estoy de acuerdo Casi como diciendo Casi aplaude Lo que estoy oyendo De la grada Pero luego al final Del partido Con todo el equipo metido Saltando Después de la remontada Y están todos en el campo Como contaba Pedro Fullana Menos Joao Félix No tiene que ser fácil Para el Cholo Gestionar estos egos Pero el de Joao Félix Vamos a ver cómo acaba eso Da la impresión De que va por un lado La plantilla De por otro lado Félix Pero esto no le ayuda No le ayuda Realmente al futbolista Creo que eso no No le ayuda A integrarse con el equipo No le ayuda A integrarse con el entrenador No le ayuda A cambiar la dinámica Del pensamiento También de que puedan Tener los aficionados Creo que son Cosas negativas Que tiene El futbolista En ese sentido Calidad tiene Porque tiene Muchísima calidad No la demuestra No la demuestra Suceder en el futbol La idea que tiene un entrenador Y que por ahí No se comprende Pero la situación Le salió bien Al Cholo Simeone Pero digo los gestos Ese tema Que a ningún jugador Le gusta salir Porque a ninguno No gustaba salir del campo Pero también es verdad Que si en un resultado negativo Salís Y el equipo Dio la cara Y pudo darle vuelta A ese resultado Creo que también es Para darle la enhorabuena Al equipo Y vos ser Integrante de ese equipo Y poder festejar con él No termina de gestionar Lo que es La El presente Fíjate que El otro día Hazard Se fue a Ancherotti Para darle un abrazo Y darle dos besos Y medio le giró también La cara Son cracks Con la diferencia Que Hazard Ya tiene A sus espaldas Haber hecho Muchísimo más A mí más que Lo del otro día Que no ayuda Como dice el cuervo Me preocupa Que ya llevamos 30 meses Manu Y no es un jugador Imprescindible En el Atlético de Madrid Y eso quiere decir Que esa inversión Tarde o temprano También la tienes que cuidar Y eso es algo Con lo que Miguel Ángel Habla con el Cholo Porque Es su jugador franquicia Y son 120 y tantos millones Lo cual tú De cara a lo que es el futuro Tienes que intentar Sea como sea Manu Lo tienes que intentar Ayudar Y él se debe De adaptar Una vez que un jugador Venga aquí actual A un equipo del Cholo Simeone Se tiene que adaptar Más al Cholo Que el Cholo Al jugador Y a mí quizás De lo que es la jornada Del Atlético de Madrid Y del partido Fíjate que a mí me deja Ahí tocadillo Ahí tocadillo lo del tema De Jiménez En la rueda De prensa Cuando estuvo hablando A la hora que puso El dedo en la llaga Diciendo Oye ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que Como dice muchas veces Alvarito Después de ganar Lo más complicado Es volver a ganar Y aquí no estamos viendo La actitud Ni el compromiso Y el hambre La voracidad Que veía el año pasado Y o cambiamos O la cosa no va a ir bien Y eso lo dijo Jiménez No lo estamos diciendo nosotros Comentarista de la radio Y dice Esta gente No lo dice uno Que está dentro Del vestuario Algo verá Algo verá Y Joao Ya te digo Es una granada de Manu Lo que tiene el Cholo Porque es el jugador Franquicia Manu Y hay que estar con él Ya te digo Y mi preocupación Son 30 meses Y el chaval no es imprescindible Por una cosa o por otra Y además que ha pedido irse Ya varias veces En el mercado de verano En el mercado de invierno anterior Y este no sale Cuando llegó Griezmann Cuando llegó Griezmann Dijo me quiero ir Y bueno Vamos a ver que pasa este verano Pero todo apunta Que si sigue el Cholo Joao Feliz Esta vez se irá Tiene toda la pinta Pero no es por la parte de arriba No, no, no Desde luego La parte de arriba Quiere que congenien Y yo es que En boda No sé Si estuviese en la casa de Gran Hermano Yo creo que los dos Se nominaban Tiene pinta Con tres puntos Oye De la jornada Que más os ha llamado la atención Aparte de los grandes Como siempre La derrota del Rayo La primera derrota del Rayo En casa A mí el Betis El Atletic anda bien El Atletic de todos Está en buen momento Sí, sí, sí El Betis de Pellegrini Que está que Ganó 1-4 al español Y el Rayo Que fue el primer partido Que pierde en casa En la temporada Contra el Atletic Club de Bilbao Sí, a mí el Betis Me gusta Me gusta mucho La propuesta Me gusta mucho De la forma que juega Me gusta mucho Los futbolistas En el nivel que están Fekir Canales El Panda Borja Iglesia Juanmi Me gusta Es un equipo Muy bien trabajado Y que sabe sufrir En momentos determinados A mí es un equipo Que me está agradando mucho Y da gusto verlo ¿Puede ser el equipo Que mejor está jugando Al fútbol ahora mismo? Pues puede ser Sí, puede ser Porque está en un momento Extraordinario En las últimas jornadas Creo que también Esa eliminación Que Sobre todo Que ganó Y pasó la fase En la Copa del Rey Frente al Sevilla También Le vino muy bien Pero a mí Es un equipo Que me gustó siempre Y que ahora Cada vez Que lo veo Me gusta más A mí el Athletic de Bilbao La verdad Que esta temporada El cambio con Marcelino Le estaba faltando Bueno, decíamos A Duritz O Urzai Pero es que Hemos visto partido Esta temporada Que si se ve Realmente la mano De Marcelino Fue ese igual El día del Sevilla Con aquel repaso Real Madrid Real Bet y Balompié Son muchos los partidos Van en moto Le están metiendo un ritmo Álvaro Cuando salió El otro día Haciendo el partido En la tele Dice Oye, Kikorro Esta gente van en moto Pero lo estás viendo ahí Digo No, aquí no Pero Qué manera de presionar Después de venir De dos partidos De la Supercopa Del viaje Que venían O sea, era reciente Muy reciente Y el esfuerzo Que se marcaron El partido de Muniain Lo de Muniain fue Lo de Muniain El doble pivote Barito Sí, sí Bueno, bueno Eso Abarcan 80 metros Vaya partido que hicieron Está en un punto El Athletic Club Ahora mismo Y las dos balas Arriba Los Williams Que son dos galgos Acabará A este paso Los centrales Tiene tres centrales Buenísimos Porque Geray Me gustó mucho La Supercopa Y luego La pareja El partido de ayer Por ejemplo Sin ir más lejos De Vivian Y de Iñigo Fue espectacular Acabará siendo Iñaki Williams El hermano de Nico Es verdad Es que Ha irrumpido Como una potente Mucha menos más Que este ha llegado Porque normalmente Son los que no llegan Y dicen Que no llegó Era el mejor Sí, sí Es verdad Si se hubiera cuidado Si se hubiera cuidado O se lesionó Pues este ha llegado Y tiene pinta Que se va a quedar La fita siempre me decía Que era muy bueno Muy bueno Rafa Alcorta Siempre estaba enamorado De este chico Cuando llegó De la Atlético A mí me gusta mucho Es más Sancet Sancet Por cierto Que nos alegramos De que no sea Tenía mala pinta Tenía mala pinta Lo de su rodilla En el mismo partido Que se lesiona Ansu Pero el viernes Las pruebas Descartan algo grave Y es la mejor noticia Para Sancet Que esa rodilla Ya se la operó En 2018 Es que es un gesto Rarísimo Se le dobla para adentro La pierna Se le dobla un poco Para la rodilla Parece como si fuese Un palo Que se podía romper ¿Sabes? Eso es Yo a Sancet Le veo cosas de Kiko Sí, tiene Segundo punta El juego de espalda Cómo se posiciona La forma de que se perfila Cómo Cómo Da el apoyo al compañero Le veo cosas de Kiko Oye Tío, quitarse el sombrero Perdona, Carreño El tema de Aspas Tío Lo de Yago Aspas Lo estuviste haciendo tú El partido ¿No, Cuervo? Sí Es una sobrada Tío Aparte Yo no sé Si por el tema De la presión De ser constante En la presión Como son Dani Olmo Morata En su momento Pero la selección española Mejor de falso Nuevo Jugando un poco Ahí a su bola Es un espectáculo No hay nadie Con más calidad Pero es que Aparte de eso Aparte de eso Lo que hizo el otro día Es que es espectacular Cuando el Celta Sufre que le empatan Después de ir ganando Con esa claridad Y no pasaba nada Él se echa el equipo A la espalda Pelea Defiende Sabe cuándo parar Cuándo tirarla fuera Bueno Es que lee el partido A la perfección No solo lo que aporta Futbolísticamente Sino todo el resto De lo que es el fútbol Vamos a decir Es totalmente En la cabeza Vinagre Bueno y ahora Se calmó un poquito Antes era Vinagre y limón Meclado Ya ha hecho en falta Una entrevista suya De estas de los lunes Que hacemos con él Aparte sabe Es un lujo Muchísimo Y sabe de todas las ligas Y mira muchísimo fútbol Porque él quiere ser Deportivo Pero la calidad que tiene Como define en ese segundo gol La hora de esforzarse De sacrificarse Por el compañero Por el equipo A mí es un jugador Que me está Enamorando cada vez más Por los registros de tiene Y sobre todo Por la actitud Dentro del campo Y luego quería preguntaros Por último Bueno el Getafe Que os parece Se ha notado En la llegada de Quique Y tanto Como compitió En Anoeta En el Real de Arena Real C0 Getafe 0 Un equipo que Se ha hecho valiente Tenía muchos miedos Y por lo menos Ha empezado a creer en él Y que compite Y que compite Y con muy buenos refuerzos Ahora Con muy buenos refuerzos Ahora Hay que ver si le saca Se ha movido muy bien Sí, muy bien Muy bien Vamos a ver ahora Quique como se desempeña Pero sí, compite Es un equipo que compite Y eso ya Lo hace mucho más fiable Es que desde la llegada De Quique Si se contara la clasificación Creo que estaría Entre los cinco primeros El Getafe O sea, casi nada Oye, me dice Buen entrenador El Quique Flamenco Buen entrenador Mi mejor persona Me dice Álvaro Benito Que ha dado La prensa ahora mismo El seleccionador de Uruguay Donde está Uno de los cinco jugadores Del Real Madrid Que se van Ya sabéis que esta semana No hay nada Esta semana no hay nada Ni entre semana Ni el fin de semana Para el fútbol Excepto en Sudamérica Donde juegan las selecciones Clasificatorias Para el Mundial de Qatar Bueno, hay segundas Correcto Sí, de hecho Hemos empezado con la victoria De Leibar en Almería Pero le acaban de preguntar Por si liberarían a Valverde Para el partido del Madrid de Copa No sé qué Álvaro Benito Acaba de hablar del seleccionador Sí, a pregunta de la cadena SER Ha preguntado Ignacio Marcano A Diego Alonso Seleccionador de Uruguay Sobre si iba a liberar Por ejemplo A Valverde Ha dicho esto Hola mister Ignacio Marcano Para el larguero de la cadena SER Queríamos saber Si se ha puesto en contacto Con usted Algún club de la liga Para que liberase A algunos de sus convocados Antes de que acabe La doble fecha En primer lugar No ha llegado ningún tipo De petición Y los jugadores Están convocados Para los dos partidos Así que Lo que le puedo decir En este momento Son jugadores de la selección Y van a permanecer en la selección Juega Uruguay Noche del martes Al miércoles Martes 1 Al miércoles 2 A las 12 de la noche Frente a Venezuela Con lo cual ese partido Estará Valverde También juega esa noche Brasil Donde hay otros cuatro Del Real Madrid ¿Está la clasificación Para el Mundial o así? Pero creo que Brasil Puede llegar a dejar Algunos futbolistas Están clasificados ya Bueno, no matemáticamente Pero ganando el primer partido Ya se lo tiene hecho Vamos Pero vamos a ver Si liberan a Vinicius O a Militao Sí, prácticamente hecho O a Rodrigo O me falta uno Vinicius, Militao, Rodrigo Y falta un Brasiliano Casemiro Sí, tú olvídate de ese Era como te cuida un día En la ofensa Una menos cinco Hola Paco Hernández Hola Manu Buenas noches Ojo a esta otra parte Del fútbol Que también mola Sí Porque ayer Manu Escuchamos este sonido En las calles de Madrid Son miles de personas Es el ejemplo Del jugador del Villarrobledo Jacinto Trillo Que juega en tercera federación Que es viticultor Es decir Que se dedica Al cultivo de la uva Para la producción de vino Y otros productos Y ha jugado muchos años En segunda B Siempre lo ha compaginado Con este trabajo Tiene dos hijos Y le preocupa especialmente Esta situación Esto seguro que no lo han hecho nunca Ni Gustavo López Ni Kiko Narváez Ni Álvaro Benito Ni Raúl Rey Podría ser un reportaje De los de Raúl De estos que nos suele traer Yo de esos he hecho alguno De labradores De agricultores ¿Qué te falta a ti Raúl? Bueno me quedan mucho por hacer Pero alguno así Ha habido algún No sé Stripper O el hermano de Nacho Vidal También También ha hecho Ha habido equipos Que patrocinaba un club Está escuchándonos Jacinto Trillo Hola Jacinto Muy buenas Hola ¿Qué tal? Buenas noches Miles de personas Se han manifestado en Madrid Este fin de semana Como decía Paco Para protestar por esa situación En el mundo rural Y reclaman una ley Especialmente de la cadena alimentaria Para que a los productores en origen Como por ejemplo tú Y para quien trabajas Pues que Lo mismo que los precios De los productos Van subiendo cada año Y cada año más Y cada año más Para el consumidor Sin embargo Lo que os pagan a vosotros Se mantiene pues casi igual En los últimos 20 o 30 años ¿No? Que es lo que os está pasando Sí Más o menos por ahí Es lo que está pasando Porque Bueno Al final Es muy difícil Mantener una explotación Con unos costes De producción muy altos Y la verdad Que el producto Pues sigue igual Que hace 30 o 35 años Y fíjate Lo que ha cambiado la vida De hace 35 años Hasta aquí Eres viticultor Con el cultivo del agua Para la producción de vino Y otros productos Y llevas un montón de años Haciendo ese trabajo Y un montón de años jugando Pero en tercera federación Evidentemente del fútbol No se puede vivir ¿No? Sí Bueno Sí Yo bastante años jugando La verdad Desde que era muy jovencito Pero No, la verdad Que en tercera Ref Es muy difícil Mantenerte Solo de fútbol Y bueno Pues yo Particularmente La verdad Que aunque haya jugado En segunda B Pues la verdad Que siempre estaba trabajando Porque era una empresa Familiar ¿No? Y bueno Lo he llevado bien Y he podido compaginar Siempre el trabajo Con el entrenamiento Pero bueno Ahora pues Estoy en tercera ref En el Don Octavio Villarrolero Y ahí estamos A este tendrás que hacer Un reportaje Raúl Sí hombre Estas cosas Estas cosas molan Claro que sí Jugador Y capitán del Villarrolero ¿Cómo vais? Da Raúl Dale No, no, no Le iba a decir Que cómo va la temporada Y cómo va el Villarrolero Pues bien De momento Bueno Vamos cuartos clasificados Estamos ahí Metidos en playoff Que es un poquito Nuestro Nuestro reto ¿No? Porque el año pasado Villarrolero Estaba en segunda B Descendió Y quiere otra vez Volver a la categoría Y es un equipo Totalmente nuevo Y bueno Pues de momento Vamos cuartos clasificados Vamos todos ahí Metidos a 3-4 puntos Y la verdad Que está la liga Bastante reñida No está mal Cuartos Ahí estamos Mañana te toca currar o no? Sí Mañana me toca Bueno dentro de un rato No me jodas Mañana dentro de un rato A las 5-6 de la mañana Te levantas, ¿no? Sí Yo me suelo levantar A las 6 y media Todos los días Y nada Hasta que A la hora de que corro Sí Hasta que ya me voy a entrenar Estoy por ahí Y cómo está el tema Del vino por ahí Bueno Pues está complicado ¿No? Porque la verdad que Es lo que he dicho antes Es una pena que Con todo lo que cuesta Producir Un kilo de uva Por ejemplo ¿No? Sí Pues que el precio Sea tan desastroso ¿A cuántos pagan Un kilo de uva Ahora mismo? Pues para que te hagas una idea Todavía se suele decir En pesetas O sea Con eso Fíjate Con eso te digo todo O sea Lo suelen pagar Pues De la variedad Airene Por ejemplo Pues este año Creo que ha sido A dos pesetas A las 20 Para que te hagas una idea En pesetas Seguís hablando En pesetas Comparándolo con otros países Hay mucha diferencia Sí Comparado con Francia Por ejemplo Hay diferencia Sí Hay bastante diferencia Bueno es verdad Que Francia Pues va Un escalón por encima ¿No? Hay mucho viticultor De bodega privada Y lleva otro estilo De De explotación Pero bueno Es cierto que hay Hay diferencia Yo soy riojano Y hay un bulo De que Vamos a Por la uva Por allí Eso no es verdad ¿No? Bueno Ten en cuenta Que De todo Es cuidado Que Castilla Castilla la mancha Es una de las Comunidades autónomas Que Que más Viñedos tienen En 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 España ¿No? Entonces Al final Donde más vino hay Es en Castilla la mancha Pues es uno de los sitios Donde también tienen que venir De la rioja por vino Y bueno Y exportan mucho A la internacional Me has dejado flipado Con lo de dos pesetas El kilo Dos con tres pesetas El kilo de uva ¿Qué neumos? ¿Cuánto será eso? Pues mira Estábamos aquí echando la cuenta Neumos es uno coma No, no Cero coma Cero Cero coma cero doce Cero coma cero doce Dos pesetas son No llega Cero coma cero doce pesetas Eso es Mientras que un kilo de uva Se vende en las tiendas ¿A cuánto? A dos euros A tres euros Bueno, depende de la suva Se la pueden vender a ocho euros Imagínate a cinco Imagínate la uva De las baratas Claro Imagínate la uva Hablamos de la uva Hablamos de la uva Como puede ser Melón O sandía O patatas O cualquier producto Porque el melón está igual Yo tengo amigos que plantan Y bueno Y luego ven el melón En el Mercadona Que vale un kilo Tres euros Y ellos se lo pagan a nada El caso es que las uvas Cada año valen más Y el vino también Y sin embargo A los productores A los viticultores Pues ya veis A dos pelas Que muchos dirán ¿Qué es eso? Dos pesetas Paco la última Pacito No sé si en todos estos años Compaginando el fútbol Con tu otro trabajo Te has planteado alguna vez Dejar el fútbol Viendo la situación económica Por la que estáis pasando Bueno A ver Está claro que en estas categorías Más que nada Yo no vivo de fútbol Vivo más de mi trabajo Y es cierto que lo tengo Un poco como hobby A ver Yo soy muy profesional Lo llevo muy a rajatabla Todo lo que conlleva Jugar a fútbol Descansar Comida Todo lo llevo muy bien Pero es cierto Que lo tengo un poco Como más bien hobby Porque lo que me da de comer Es mi trabajo Pero bueno Al final vamos cumpliendo años Y al final Pues cada vez pesa más Luego familia y tal Y al final pues Llegará el día Que lo tendremos que dejar Por desgracia Tienes dos niños Tienes ¿no? Tengo dos niños ¿De qué años? Una niña y un niño ¿De qué años? Pues tiene cinco años Va a hacer ahora Mi hija Lola Y Leo Que tiene un año y medio ¿De qué juegas? Juego de central Ay Omar Ese te iba a dar a ti Ese te iba a dar a ti Amigo De los que se levantan Esa cuesta central De los que me gustan a mí Un Pablo Alfaro Por ejemplo Algo así No llegamos a Pablo Alfaro Pero bueno Pablo Alfaro Y Fernando Hierro Pablo Alfaro Te corta 66 kilos de uva En dos segundos Amado peseta Jacinto Trillo Jugador del Villarrobledo Y que tiene que ver también Con toda la gente Del campo Y el mundo rural Al que le mandamos Nuestro abrazo Y nuestra solidaridad Y ojalá que se escuchen Sus protestas Y sus manifestaciones Que este fin de semana Han tenido lugar en Madrid Entre ellos También Jacinto Trillo Jugador y capitán Del Villarrobledo Oye un abrazo Que vaya bien Un abrazo Hasta mañana Por cierto Hablando de familia Que viene al mundo Dejadme que le dé la enhorabuena A Javi Blanco Y a Lucía Su mujer Que han tenido hoy Un pequeñajo Hace un ratito Antes de arrancar el larguero Iago Blanco Fernández Bienvenido a la familia Del larguero Que dentro de nada Estás aquí currando Que nos hacen falta manos ¿Cómo se llama? ¿Has dicho? Iago 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 Con Iratina Uno más en la familia Vamos a llegar Millón Carreño Vamos a llegar Millón Nos vamos a la disco Que viene Daimiel Un abrazo aquí Corro Adiós 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 Mañana a las 12 El documental en Amazon Del Cholo Simeone Con la firma del Cuervo López Vámonos Que viene Daimiel Con la NBA Tiempo para Anthony Daimiel En el larguero Hola Anthony De nuevo ¿Qué tal? Buenas noches otra vez Tiempo para repasar la NBA Empiezo preguntándote Por los Lakers Octavos en el oeste Con balance negativo Más derrotas que victorias Llegaos a este punto Anthony A punto de llegar ya al All Stars ¿Crees que pueden reconducir Esta situación En lo que queda? Bueno cada vez está más difícil Es verdad que ahora Creo que el sábado Vuelve Anthony Davis Que se ha perdido 17 partidos Y por cierto En los 17 que se ha perdido Han perdido 10 Y han ganado 7 solo No está mal Pero Bueno Con Davis van a mejorar Van a Yo creo que van a lograr Estar en playoff En puesto de playoff Pero Yo creo que están lejos Del nivel Sobre todo de Phoenix Suns Que es el mejor equipo De la NBA Y un equipo que les saca 14 partidos En la clasificación Que barbaridad Ellos no han resuelto Todavía muchas cuestiones Que tienen que ver Con la defensa Con el control De los partidos Y con la mezcla De Westbrook Con Lebron Bueno Desde que No sé cuántos años Han pasado Desde que Lebron No estaba tan mal Tanto en Miami Como en Cleveland Como en Lakers No sé Un equipo de Lebron Tan mal a estas alturas Solo Cuando era rookie En la temporada Pues fíjate En la temporada 2003-2004 Estras 20 años O sea que imagínate Casi 18 años 18 años Sin que esté A estas alturas De la temporada Tan mal Un equipo de Lebron James Es verdad que Lebron Está muy bien De hecho Le han preguntado En las últimas horas Si ahora que llega Davis Él va a ser más generoso Y va a ceder Un poco de protagonismo Y ha dicho que no Que se encuentra En uno de los mejores momentos En ataque de su vida Y que no va a desaprovechar eso Es verdad que desde el 1 de diciembre Promedia 30 puntos por partido Qué bestia La verdad que está jugando A un nivel de la leche Pero bueno Lo que pasa es que Tampoco se señala a nadie Como culpable Es un poco lo que decías Dinámica de equipo Pero no O se señala a alguien Bueno Es verdad que al entrenador Se le ha empezado a señalar Hace Desde hace 7 días o así Y yo creo que Que si En esta gira Que están haciendo por el este Pierden los 2 o 3 próximos partidos Pueden echar al Se lo pueden limpiar Sí Sí Que fue campeón en el 2020 La burbuja Y quién podría sustituirle Buf A eso sé que es más complicado Es difícil Es difícil Sí Tendrán que buscar No creo que subieran Alguno de los ayudantes Sí Tendrán que buscar Alguien que esté Sin equipo Y un poco buscar Entre la gente de confianza De LeBron James O pedir permiso A otro equipo Para que algún asistente Porque ¿Sabes lo que pasó? Cuando estuvo con COVID El actual entrenador Vogel Sí Hay un entrenador Fisdale Que estuvo con Margasol En Memphis Y que era ayudante En Miami Cuando estaba LeBron Pero es que con este entrenador Jugaron seis partidos Y perdieron cinco Ostras Claro Hay dudas de si ponerlo otra vez Ahí o no Joder Bueno A ver cómo acaba Lo de los Lakers Oye ¿Y qué le pasa a Carrey? Es verdad Bueno Los Warriors Han ganado los dos últimos partidos Sobre la bocina Pero literal Se nota mucho La baja de Green Thompson ha vuelto Pero problemas de rodilla No sé qué Y Carrey Y Carrey Que está desastroso En el tiro Bueno Desde el récord Creo que el partido Del Madison Del récord Fue el 15 de diciembre Desde ese partido Ellos han ganado 11 partidos Han perdido 8 Pero Stephen Carrey Está desconocido Por el desacierto 36% de acierto En tiros de campo 33% en triples El primer mes y medio De competición Él estaba En un 47% En tiros de campo 42% en triples O sea Es otro jugador Es algo mental Seguramente Él dice que no está Demasiado preocupado Pero bueno Esto se alarga ya Porque estamos hablando De cinco semanas Ya en crisis Es verdad que ya Antes del récord Si te acuerdas También tuvo dos o tres partidos Que se decía que era Porque estaba a punto Pero ya ha logrado el récord Y no acaba de mejorar tampoco Sí, por cierto Lo de Draymond Green Es muy importante Están en negativo Sin Draymond Green Se ha perdido 13 partidos Y han ganado 6 Y han perdido 7 Es verdad que sus cifras Son 9 puntos 9 rebotes 8 asistencia Pero lo que se supone Es el pegamento Sí, totalmente El gran líder defensivo Totalmente Bueno Eso en cuanto a los Warriors Y en cuanto a los Lakers En una NBA En la que el gran nombre propio Está siendo yo El Envid Bueno, junto a Anteto Y tal Pero que bien está jugando El Envid Tremendo Tremendo Yo diría que Es verdad que Jokic está con sus triples dobles Jugando muy bien Pero Envid Si contamos las dos últimas semanas O tres últimas semanas Es seguramente El MVP de la NBA Desde el 6 de diciembre Ha jugado 12 partidos Fuera de casa Esto es todo un récord En todos ellos Ha metido más de 30 puntos Sí, sí Es una bestia Y además Mete los triples Bueno En estos 13 partidos Últimos fuera de casa Han ganado 10 Gracias a estas actuaciones Individuales De Envid Está en un gran momento De forma Y bueno Hay muchas dudas Nunca sabes Si creer lo que se dice Desde Filadelfia Porque Lo lógico es que Aprovecharan este momento De Envid Para hacer un canje Un traspaso Lo antes posible Por Simons Y conseguir ya Unos refuerzos Para luchar por el título Claro Sí, porque Joan Envid Está muy bien Pero van sextos Pero ahora Se está filtrando Desde Filadelfia Que no Que prefieren esperar Quizás a final de temporada Que quieren ir en verano A por James Harden Yo no sé si lo hacen Para que otros equipos Suban las ofertas Por Simons Bueno Vamos a ver qué pasa Hablando de nombres propios Jason Tatum De Boston Cinco partidos También He hecho un desastre En el triple Resucitó por fin En el sexto Porque vaya racha Que llevaba también Sí Estas son las cosas Al final Bueno Cada jugador Es un ser humano Con sus problemas Sus entornos Vete a saber Lo que le ocurría Pero lo cierto es que Había metido solo 3 De 29 triples En los últimos 5 partidos Llevaba 17 fallos seguidos En los triples Y llegó el partido de anoche Contra Washington En Washington Hizo 9 de 14 En triples Metió 51 puntos Fíjate Venía de 17 Seguidos fallados Y anoche metió 9 de 3 Es una pasada 9 de 14 Bueno Oye Estamos viendo unas Unos días de juego Un poco duro Está siendo una temporada Con bastantes así Movidas Pero llevamos unos días De algún De un poco más de leña De lo normal Yo creo que en la última semana Ocho días Ha habido Yo diría que cuatro faltas Bastante duras Que han sido castigadas Que han sido castigadas con Flagrante tipo 1 Flagrante tipo 2 La mayoría Flagrante tipo 2 Que acarrea la expulsión Del jugador Ha habido una muy polémica Que ha sido la del jugador De Milwaukee Grayson Allen A Caruso El jugador de Chicago Sobre todo porque le ha provocado Una lesión de muñeca Que lo va a apartar Entre mes y mes y medio De su equipo De los Bulls Y de la práctica activa Del baloncesto Pero ha habido otros De Aaron Fox El jugador de Sacramento A un jugador de Houston Kelly Ubre Ayer Un jugador de Charlotte Bueno pues Horton Tucker De los Lakers A un jugador de Orlando Faltas muy duras Lo que pasa Que ya hemos dicho Aquí en el larguero Que desde que está Este comisionado Adam Silver La NBA es bastante Condescendiente Yo diría que blanda En este tipo de castigos Permite mucho Este tipo de historias Si yo creo que También reciben presiones De la asociación de jugadores Y quieren llevarse bien Con la asociación de jugadores Y son bastante Condescendientes Bueno Pues atentos a eso Y Caruso Es verdad que dejó Una jugada maravillosa Pero se ha lesionado Y a ver que Dejó una jugada espectacular Es uno de los favoritos Del público Primero en Lakers Cuando estaba En Los Ángeles Y ahora en Chicago Bulls Y un jugador De muy buen rendimiento Desde el banquillo Pero ahora Se había perdido partidos Por lesión y por COVID Y ahora otra vez Un mes Mes y medio fuera Hablamos de un ex De la liga española Billombo Que estaba sin equipo Y ahora después De dos partidos de pruebas Se queda en En el mejor equipo De la NBA Ahora mismo en Cinix Sí Él jugó el año pasado En Charlotte Llevaba unos años En Charlotte Fue compañero De Bill Hernán Gómez Allí El que estuvo En el baloncesto español Sobre todo En Fuenlabrada Y fue un número alto Una elección alta En el draft Hace años ya Bueno El caso es que Él estaba Desde que lo despidió Charlotte En junio Creo Mayo Junio Estaba viviendo En Miami Sin equipo Parece ser Que ya estaban Hablando los Sanz Hace tiempo con él Su padre murió En agosto Y pasó una crisis Personal Complicada Y bueno Lo han llamado Contrato de 10 días Hace dos partidos Tremendos Y ya le han garantizado El contrato Hasta el final de temporada Con el vigente finalista De la NBA Pero es que está jugando A un nivelazo Porque como Aiton Está lesionado Juega muchos minutos En el último partido Contra Indiana 21 puntos 13 rebotes 5 asistencias He visto en algún partido Salir a Aiton Desde el banquillo Incluso me ha parecido Puede ser En algún partido Lo han sacado No en el quinto titular Sino que le han dado minutos Ha entrado y ha salido Primero por COVID Y luego una lesión de tobillo Eso es Tienen dos lesionados A Saric El croata Y a Kaminski Tienen a Jabal Magui Jugando Pero Billon Bo Ha sido un fichaje De gran ayuda Pues mira que bien Por cierto He leído que si Los rivales Hacen menos de 110 puntos Palman seguro O sea si quieres ganar a Phoenix Tienes que meter 111 Más de 110 Exactamente Por lo menos Sí porque En todos los casos En los que Han metido sus rivales 110 o menos Ha ganado Phoenix Esto habla un poco De la solidez De que es un equipo De valor seguro Muy equilibrado Es top 5 Está entre los 5 mejores En ataque y en defensa Y ahora Chris Paul Además en estos últimos partidos Está jugando muy bien Booker llevaba muy buenos partidos Estuvo peor en el último Pero Es un equipo Absolutamente fiable Y la regularidad Le lleva a ganar 8 de cada 10 partidos Un 80% Y muy probablemente Sea el mejor equipo De la NBA Cuando acabe la temporada Tiene toda la pinta Te hago dos más Antes de ir con preguntas De los oyentes Que tenemos ahí acumuladas Unas cuantas Te pregunto Por la buena racha de Dallas Desde que ha vuelto Luka Doncic Llevan 8 victorias ¿No? Sí En los últimos 10 Me parece Eso es Eso es 8 de los últimos 10 Con Doncic jugando A un grandísimo nivel Es un equipo que ha mejorado Defensivamente Con respecto al de los últimos años Con el nuevo entrenador Con Jason Kidd Y bueno Sin Doncic Están en negativo Se perdió 15 partidos Ganaron 6 Perdieron 9 Están ahora en un gran momento Están muy bien situados En el oeste Mucha gente contenta En Dallas Porque sí están viendo Una evolución Parece más integrado Por Zingis Y hay jugadores Como Brunson Como Tim Hardaway Aportando Así que Son positivos Son optimistas Y vamos a ver Si no hacen algún movimiento Para mejorar todavía más El equipo Hay un Warriors Dallas No sé si mañana O esta noche No sé cuándo lo he visto Me parece que es esta Ahora te lo voy a decir Ahora mismo Hay un Warriors Dallas Interesante Vamos a ver ahí Luka Doncic Creo que es mañana No, esta noche no será mañana No, mañana Hoy juega Phoenix Utah Eso es, hoy es un Phoenix Utah Que también está fenomenal Aunque Utah está en una mala racha Ahora mismo, ¿no? Sí Y además creo que esta noche No juega Rudy Gobert Y Donovan Mitchell Tuvo una conmoción cerebral Y se ha perdido Algunos partidos Yo creo que por eso Es otro equipo bastante seguro Pero con las bajas De jugadores importantes Lo están notando Han ido acumulando derrotas Mañana a las 4 de la mañana Es el Warriors Contra Luka Doncic Y compañía Y la última Tiene que ver con los españoles Bueno, con Juancho Que se va a San Antonio Y luego con lo que puede pasar Con Ibaka Cuéntanos Sí Creo que la semana pasada Apuntamos algo de Ibaka Y he hablado con gente Del entorno de Ibaka Y piensan que en un 90% De posibilidades Va a ser traspasado Porque es una operación económica Muy ventajosa Para Clippers Tienen que pagar Mucho impuesto de lujo Porque se pasan De límite salarial Y si traspasan a Ibaka De repente se van a ahorrar Como 30 o 40 millones de dólares Una barbaridad Entonces, ¿qué ocurre? Que no hay muchos equipos Con margen para recibir a Ibaka Que gana Creo que 9 millones Esta temporada Lo ideal sería que llegara Un equipo competitivo O que lo traspasen a Oklahoma Donde él empezó su carrera Y luego Oklahoma lo corte Se quede libre Lo corten pagándole, claro Se quede libre Y pueda ir a equipos Que podrían tener interés Por ejemplo, Milwaukee Milwaukee Bucks Es un equipo O Boston Que podrían tener interés Y Juancho Que en un traspaso múltiple Ahí se va de Boston A San Antonio Sí, es que en Boston No ha jugado Creo que no ha superado 100 minutos En lo que llevamos de temporada En el acumulado Y ha llegado a San Antonio Popovich ha hablado muy bien De él El primer día recién llegado Ha jugado dos minutos Pero esperemos Porque hay una clave Muy interesante con Juancho El año que viene Tiene una opción De 7.400.000 dólares De contrato Pero Si lo despiden Antes del 30 de junio Esa opción se pierde O sea Si lo quiere mantener San Antonio Pues Simplemente No dice nada No lo corta Y el año que viene Juega en San Antonio Spets Pero si no lo quiere Para el año que viene El día 28 de junio O 25 de junio Lo despiden Y se queda libre Y seguramente Volvería a Europa Bueno Pues atentos al futuro De Juancho Y al posible Traspaso de Ivaca Veremos a ver Bueno Preguntas de los oyentes Del larguero A Antonio Daimiel En la cuenta Arroba el larguero En Instagram Por ejemplo Nos pregunta Eugenio López 92 Dice Antony Una vez leí Una vez leí A un periodista Creo que era Ramón Trecet Decir que Pau Gasol Era el jugador Más determinante Pero que Navarro Era el más talentoso ¿Piensas igual? Hay mucha gente Que piensa eso Que como talento natural Navarro Estuviera por delante Pero es que Pau Gasol También tiene mucho talento natural Lo que pasa Que como Tiene ese físico Pues nos parece Que fácil Escuar Con 2-13 2-14 Y tal Es verdad que Con el cuerpo de Navarro Es mucho más difícil Hacer lo que ha hecho Navarro Que hacer lo que ha hecho Pau Con el cuerpo de Pau Mira voy alternando De la semana pasada Y de estas Y una y una Por ejemplo Fisio NBA te pregunta ¿Cómo estás viendo La adaptación de Clay Thompson En su vuelta? Bien Bastante bien Yo creo que Es normal Que todavía No esté En porcentajes Habituales En proporción De puntos Por minuto de juego Está como En sus mejores tiempos Es decir Él busca protagonismo Y en defensa No le veo mal Yo creo que era Donde más a priori Le podía afectar la lesión Pero le veo bien Bueno Habéis estado hablando Del caso Ansu Fati Bueno Después de 2 años y medio Sin jugar Clay Thompson Pues creo que Es duda para mañana Porque tendrá Los típicos problemas De estar 2 años y medio parado Y de vuelta a este ritmo Al ritmo de competición Mira Otra más de la semana pasada Te dice Mario MRT17 ¿Qué importancia crees Que tiene Taylor Jenkins En el temporadón Que está haciendo Memphis? Bueno Fundamental Es un entrenador Que fue ayudante De Badenholzer Del entrenador De Milwaukee Campeón En las últimas finales Fue ayudante suyo En Atlanta Y luego en Milwaukee Y apostaron por él Los Grizzlies Me parece que es un Entrador magnífico Porque también consigue Que el equipo Sea muy equilibrado Defensa de ataque Pero luego Tiene un muy buen Trato con los jugadores Y está llevando muy bien A una estrella emergente Joven como Morán Otras dos Pero de las que han llegado Esta misma semana Esta noche incluso Dice Strugil Si has visto algún base Del perfil Chocolate blanco Williams Dice Me cuesta encontrar Alguien similar No me extraña Claro Si es difícil Es difícil encontrar Alguien Mira es curioso Yo creo que había Más bases Incluso en Europa De ese estilo Antes de Jason Williams Que después De hecho A Jason Williams En su carrera de NBA Lo trataron de cambiar Lo desnaturalizaron Un poco Él fue campeón Con Miami Heat Y ya no hacía Las cosas que hacía En Sacramento En Sacramento Claro Ahí fue Pero yo si recuerdo A Carmelo Cabrera Que jugó en el Real Madrid Internacional Campeón de Copas de Europa Pero yo lo vi en Valladolid En el año 79 80 Que era un mago del balón Y luego ha habido Otros jugadores Iván Corrales Por ejemplo Un base Que jugó también En el Juego Es verdad Era también Bueno Muy creativo Muy imaginativo Sergio Rodríguez también Sí El chacho podría ser un poco Acercándose Porque lo de chocolate Si alguno Que nos estáis oyendo Y no lo habéis visto Y sois más joven Hay unos montajes Por ahí en Youtube Os veis un vídeo De 4, 3, 5 minutos De chocolate y vais a flipar O sea La sensación Es alucinante Dice Jesús Vinolo Hablando de que el Villamarín Es un estadio conflictivo Dice que esta semana La semana pasada Hablamos de ello en fútbol ¿Cuál sería el pabellón Más conflictivo en la NBA? Para mí Filadelfia Para mí Filadelfia El público de Filadelfia Es el más complicado Por lo que he leído Y por lo que he visto También Porque Me acuerdo que en unas No sé si era un All Star O unas finales Cantó el grupo Todavía estaban en activo Destiny's Child ¿No? Con Beyoncé Y sus otras dos compañeras Kelly Rowland Y Entonces Creo que eran unas finales Filadelfia Lakers Y Una de ellas Salía con una camiseta Genérica de la NBA Otra con una camiseta De los Lakers Y otra con una camiseta De los Sixers Bueno pues Las abuchearon Antes de actuar Simplemente porque Una de ellas Llevaba una camiseta Del equipo rival Y He visto unas peleas También en la grada Tremendas Cancha caliente Cancha caliente Difícil Vale Te hago las dos últimas Días diferentes Dice Bordonsito ¿Cómo estás? Sin más Muy bien Gracias ¿Y tú Bordonsito? Ya está Bordonsito te pregunta solo ¿Cómo estás? Estoy educado Exactamente Oye y esta está bien Victoria1221 Te dice Si has jugado alguna vez Con algún jugador de la NBA Bueno con Margasol Pero Cuando todavía no había llegado A la NBA Margasol Ah bueno Era una ventaja eso Y luego he jugado Bueno así A lanzar algún tiro Si he jugado Con algún jugador Pero Pero he jugado Yo creo que dos o tres partidos Con un jugador de fútbol Que fue de la élite Con Esteban Cambiaso Ah si hombre El argentino Jugaba bien Y si le daba bien ¿no? Si le recuerdo alguna vez En algunas imágenes Estas de entrenamientos Del equipo Que les ponían a jugar al básquet Y le molaba votar Ahí O sea que jugaste Contra Cambiaso Pues nada Pues nada Aquí lo dejamos Que está por aquí Álvaro Benito Y Palacio Para echar el cierre Una cuñita y cerramos Un abrazo Anthony Un abrazo Chao Una y veinticinco Echamos el cierre Con una mirada más a África Y ese partido entre Camerún E Islas Comoras Que se sabe más Palacio Sí pues se va aumentando El número de muertos Porque aparte de los seis Que comentábamos al inicio del programa Hay dos más Que faltan por confirmar La identidad De hecho están ya circulando Listas De los fallecidos Y Manu Ha fallecido Un niño de seis años Joder Y un magistrado De la Corte Suprema De Camerún Hay imágenes terribles Está gente saltando Vallas de varios metros Colándose por puertas Entreabiertas Todo justo antes Justo cuando comienza el partido Cuando se relaja la seguridad Y cuando quieren acceder todos En barullo al estadio Por ahora ocho muertos Por ahora ocho muertos Y más de 50 heridos Y todos pendientes Además de esa noticia De Rafa Nadal Albarro Benito Sí de Rafa Nadal De hecho está por ahí Miguel Ángel Zuberraín Hola Zubi Hola buenas noches Juegan uno antes de las cuatro De la madrugada Y tú que eres un maestro del tenis Que llevas cubriéndolo Para la cadena Ser 30 años Nadal es favorito Frente a Zapo Olof O el canadiense le puede apretar No el canadiense le va a apretar Y mucho Yo si Nadal No hubiera estado parado Cinco meses Te diría que Sería favorito Nadal Pero después de cinco meses parado Y con la lesión ahí Pendiente Pues va a ser complicado Porque además A Zapo Olof Está en muy buena forma Le ganó A Esverev El último día Y no va a ser fácil Va a ser un enemigo Muy difícil Vamos a ver Si Rafa es capaz De sacárselo del medio Sería importante Meterse en semifinales Y allí tendría Otro enemigo complicado Porque el partido Que van a jugar después De Nadal Zapo Olof Va a ser el de Monfield Berrettini Y aquí Berrettini Parece Un favorito muy claro Después de los 28 EIS Que le hizo a Carreño Da mucho miedo Tiene un saque Y una derecha Tremendas Así que Bueno Vamos a ver Yo de todas formas Confío en Nadal Nadal Siempre lo da todo No se rinde jamás Si le da la más mínima oportunidad Sábalo Se lo va a llevar por delante Así que Vamos a ser optimistas Y si luego perdemos Pues perdemos Un abrazo Lo contamos mañana Buenas noches Una i27 Está también nuestro Experto en ciclismo En la cadena SER Junto a Íñigo Martínez Pero es que Íñigo es leyenda El experto es Borja Cuadrado La Borja A Íñigo le gusta descansar Estas horas No me cabe ninguna duda Egan Bernal Ha sufrido un accidente Con un autobús Entrenando en Colombia Hablamos del campeón Del Tour En 2019 ¿Tenemos parte médico? Sí, parte médico Conocido hace apenas Tres minutos De última hora Recordemos que Ha sufrido un accidente Después de golpearse Contra un autobús Que se había detenido En ese momento Para que se bajara Un viajero Estaba entrenándose Junto al resto De sus compañeros Bueno, pues después De la operación Se hablaba de múltiples Fracturas Sufre al menos Una de fémur Otra de rótula Y después del análisis También que se está haciendo De la columna toroci Que se está esperando Para conocer el resultado Por lo tanto Podemos hablar de una lesión Grave Es un corredor Que aspiraba este año A volver a ganar El Tour de Francia Y como decimos Acaba de salir Ese parte médico De la clínica Universidad de La Sabana Como iba hace apenas Tres minutos Por lo tanto Vamos a ver Porque hay gente Que incluso compara Esta lesión de Bernal Con la de Chris Froome De hace unos años Con múltiples fracturas Que ha provocado Que Froome nunca volviera A ser el mismo Así que más allá De que pueda estar compitiendo A un buen nivel Esta temporada Vamos a ver cómo queda Pero desde luego Ha sufrido un golpe Tremendo Egan Bernal Un abrazo Borja Hasta mañana Que lástima Y me cuenta Diego González Que mañana a tres y media De la tarde Juegan los hispanos Frente a Polonia Para meterse en semifinales Polonia no se juega nada España si gana Estará en semifinales Del europeo A pesar de la derrota Ayer contra Noruega Dependemos de nosotros Si ganamos a Polonia A semifinales Nos queda repasar la prensa Paco Hernández En el diario Operación San Mames Vinicius Casemiro Militao Y Rodrigo Llegarán en la víspera Del duelo copero Del 3 de febrero En un vuelo privado Fletado por Brasil Benzema No está descartado En Sport Una semana para dos fichajes El Barça negocia Para conseguir las sesiones De Morata Y Tagliafico Y en Mundo Deportivo Messi En Barcelona Con Busquets Xavi Y Jordi Alba Nos vamos que viene Mara Torres con el faro Para hablar de 2004 Estoy intentando recordar Qué cosas pasaron en 2004 La Eurocopa de Grecia El gol de Nuno Gómez Sí, pero no creo que Mara O sea, que igual sí Pero que tengo la sensación Tengo la sensación Que igual Sí, pero llamarme perspicaz No creo que voy a hablar Del gol de Nuno Gómez Ah, bueno, nosotros hablamos de eso Porque no tenemos que hablar Aunque igual hable Nuno Gómez, buenas noches Fernando José Torres, buenas noches La Champions de Aeroporto Mourinho José Mourinho, buenas noches Creo que además De Eurocopa y Juegos Olímpicos Pasaron más cosas en 2004 Y además no solo será el año Habrá más cosas Que tengan que ver con 2004 Por ejemplo Espera un segundo Perdóname un segundo Me voy a quitar los cascos La Liga del Valencia, ¿no? Igual también Ah, el 11M Por favor, el 11M 2004 Son cosas bastante más serias Venga, vámonos Vámonos Y dejamos a Nuno Gómez Dejamos a Nuno para otro día Hasta mañana Suscríbete a El Larguero Todos los episodios y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify, iVoox, Google Podcast Y YouTube Escúchanos en directo en la SER De lunes a viernes a las 11 y media de la noche Cadena SER La Radio Dejamos a Nuno Gómez